esto rula que debería haberse una programación estoy en directo no existe en directo guay según tweets directo que está en directo a las redes sociales y empezamos como siempre faltaría más tenemos que investigar el castillo este donde estaba el boss de la historia principal que lo dejamos sin terminar de mirar si recordáis porque digamos que cogimos el camino corto para llegar al boss pero no terminamos de mirar todo el castillo y os recuerdo que hay una misión secundaria con la tía que nos pedía que fuéramos a hablar con alguien en ese castillo y esa tía es importante porque nos sube de nivel las invocaciones chicos entonces las invocaciones a mejor subirlas de nivel es mejor que tenerla sin subir porque va a hacer más pupitas y nos conviene enormemente así que vamos a investigar el castillo ese lo primero diría yo hoy básicamente el objetivo de hoy es investigar el castillo básicamente porque nos va a llevar tiempo vale porque es muy grande así que una vez que investigamos el castillo pues seguiremos avanzando en la zona nueva ya que la primera zona ya sabéis que la tenemos 100% vista así que pues eso que nos llevamos vale estamos listo vamos al lío continuar ay dios ay dios vamos al día a ver que tal se nos da chicos prometo nada a ver estamos donde el gigante lo dejamos no sé donde está el gigante herrero ya sabéis el señor que está aquí que le compramos las piedras para mejorar la espada que la tengo mejorada así que bien ok pero nosotros donde queremos ir es antes de investigar todo lo que sería esta zona de aquí nueva todo esto que hay un huevo de cosas pero un huevo ahora sí que vamos a ir poco a poco como siempre pero vamos a volver a que el castillo este que tenemos que investigar todo el castillo y esto de aquí que nos fuimos que aquí también vamos a ver de momento no sé dónde nos quedamos no sé si fue esta o esta una de las dos nos quedamos que cuando subimos arriba digamos que se desvió el camino y fuimos a todos lados menos donde tenemos que digamos vamos a ver si era aquí creo que era ahí es donde nos quedamos es que no estoy seguro que había varios caminos y nosotros nos fuimos hacia arriba a la azotea y empezamos a saltar por encima de los edificios si recordáis no pues eso pero dejamos todo otro camino entero que había sin mirar mira justo donde estamos justo donde yo quería estar perfecto porque aquí nosotros nos fuimos por la escalera esta de aquí esta de aquí hacia arriba e hicimos ya digo todo lo que había por ahí arriba este ascensor no podemos activarlo o si la verdad exacta porque todavía no te hemos hecho todo esto entonces nosotros lo que tenemos que hacer es salir por esta puerta de aquí y hacer todo lo que haya a partir de esta puerta que es lo que no hicimos todo esto que hay aquí no lo hicimos hay águilas no me hace mucha ilusión allí enfrente veis allí enfrente donde estuvimos que saltamos por todas estas casitas estos edificios y tal por los tejados y tal y acabamos dando la vuelta por el camino más largo que realmente al final creo que fue el más corto para llegar al boss porque este por aquí sería el camino normal y supongo que las vueltas que vamos a dar aquí van a ser pequeñajas ya veréis luego volvamos al día, venga pues decimos a ver, no me gusta nada el gorrión este que está ahí pero si hay que darle, pues hay que darle mira, es como no me gusta menos mal que me lo he visto de venir, chaval ojo puta va cabrón con un barril explosivo, tú así de guays, eh la madre como por yo y cabrón bueno, esto puede ser una ventaja para nosotros, ¿no? o sea, yo puedo le quitamos eso y al menos no me ataca con el barril vamos a ver que le dé por coger otro que eso ya no lo sé oye y había otro ahí menos mal menos mal que me ha cogido saltando para adelante malditos barril explosivos, tío ¿ya? joder, qué bichos más asquerosos me fío, eh voy a romperlos todos, tío me fío, un pedo de los barriles ¿qué hay por aquí? pero aquí lo que hay es una bolita caída ahí abajo tiene pinta de que a lo mejor hay algún objeto ahí, ¿sabes? porque este balcón sin nada aquí no sé es como que me extraña, ¿no? no hay nada ahí abajo, tío pero no hay un objeto por ahí o una pared secreta o algo, ¿sabes? pero claro si bajo ahí ¿cómo salgo luego? allí enfrente hay un objeto, ¿veis? mira allí justo allí, ¿ves? pero tiene que dejarse caer ajá no sé que dejarse caer por aquí, chicos así que los objetos espero no matarme de la caída vamos allá, venga uy, Dios vale a ver hay algo por aquí me parece que está mal que no ando por ahí abajo pues sí que es saltar pero no vale el objeto está allí enfrente vamos por él que he visto antes lo que pasa es que hay que saltar ahí salta perfecto pero déjate caer aquí con precaución siempre con precaución y cuidado con poner un bicho bien con trampa no a ver esto que es, tío mejor que valga la pena está súper escondido mira un escudo de madera dañado es un escudo nuevo, chicos estaba súper escondido esto esto está muy bien y tal pero ¿para dónde coño quieres que vaya ahora? por ahí por ahí abajo bajemos pues vamos a ver que tepearse seguramente a a dónde estábamos pero bueno he hecho un pistazo yo por aquí por si hay algún objetillo más así a priori parece que no por ese boquete a lo mejor podemos salir aquí en algún momento ¿no? seguir bajando mira lo que hay aquí hostia puta quería que me mataba de la caída ceniza de guerra ataque tormentoso me ha acojonado por un momento digo yo hostia una trampa que me ha tirado el vacío digo yo estaba matado pero no me sigo vivo no veo la mierda sinceramente prender esto porque los sitios así oscuros no se ven nunca a ver por aquí pues hay que seguir para allá no sé esto supongo que sigue siendo parte del castillo no sí no sí vamos para allá debe ser a ver si hay algún objetillo más por aquí no lo sé de momento hay un enemigo que está en el peor sitio posible si no se da la vuelta que se va a dar la vuelta hay un objeto hay un objeto hostia de los chungos chungos este cuidado con este tío es chungo me puede tirar al vacío vale falta un script siempre esto era un boss si recordáis vamos a matar al final por querer matarlo yo rápido te maté una quick pero me mata estate quieto ya coño me ha matado tú que asco de bicho que me ha dado características del crisol cuernos ah pues mira unas cericitas guapas hombre la piedra forja dos ah yo no quiero dos tío necesitaría la seis para mejorarme el arma necesito la seis y la siete y la ocho y la nueve la tengo no sé cómo pero tengo la nueve pero necesito seis siete y ocho y esto que me va a dejar al principio que lo mismo esto de al principio que donde estaban los águilas puede ser esta puerta aquí tío ah es el ascensor de abajo ah ya sé dónde estamos fíjate vale vale pues guay como va algo por aquí atrás por un caso si un pelo no parece que haya nada ahí atrás claro podemos pasar a ver qué hay espera a lo mejor aquí esto no se ha escondido algo ah pues no había que probar bueno hemos encontrado una semilla una cosita así guapa tío es bastante guay la verdad mira tú y encima has conseguido el ascensor este que es el otro que está en el otro lado uy hay algo por ahí vamos a ver que saltar del ascensor a lo mejor hay un techito porque no sé si habrá un objetito valga redundante tiene pared secreta aquí no creo no parece si a priori a lo mejor por aquí vamos para arriba hay que estar atento al testito ese por si hay algún objeto hay que saltar no hay no no se me va muy alta vale ya sé dónde van dejan me dejan aquí guay aquí está la hoguera donde hemos empezado antes ¿veis? vale pues hemos hecho la parte esa de allá abajo pero no es la parte que yo quiero ir vale la que yo quiero ir es más abajo o sea hay otro caminito con otro ascensor que es el que está aquí porque hemos hecho ese hemos hecho ese de ahí pero aquí hay otro ascensor ¿veis? que habrá que buscar la manera de llegar que será otro atajo para coger este esta hoguera pero bueno de vuelta vamos bien creo vale otra vez están los hogueras aquí con el coñazo que son trabajitos que han gustado dar por culo a esta gente necesito mejorarme un arco ¿eh? me he equivocado el botón disculpadme que vida le quito si le meto un flechazo a la cabeza a este señor por curiosidad es casi lo mato también es que tiene una flecha de fuego casi tiene una flecha de fuego en vez de normal cambia 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 júntate que no coño vale tengo flechas de fuego por lo visto no me voy a coscar tengo cuatro flechas de fuego que interesante pues entonces puedo espérate disparar la flecha de fuego que explote los barriles que matara al loro este que hay aquí encima toma ya se llama instagil y espérate que había otro por aquí que lo vi antes que me ha visto por lo que huye huye vale ya ahora venga tú que tú y casi como te pillé jajaja ¿por qué no te doy tío? ¿sabía por qué no le daba? ¿cómo esquiva? es un mago bueno hemos hecho lo que tenemos que hacer chicos vamos a llegar al sitio esto de aquí ya lo hemos mirado así que ya podemos seguir para adelante desde aquí que es donde nos quedamos vale a ver hay un objeto allí lo veis en el tejado ese tejado no fui ¿no? ese tejado tengo que saltar desde aquí otra vez tengo que saltar desde aquí que de cosas se han puesto en los tejados de este edificio hay barriles explosivos ahí no me mola eso puede que haya un águila ahí escondida mira ven ven no te quieto gracias a ver hay un objeto cuidado que puede haber otro de esto fuera trampas por favor forja 2 necesito las ya bueno uy va plagazo necesito la la 6 ¿vale? 6, 7 y 8 necesito la 9 la tenemos como voy a decir vale tenemos una escalera que baja por aquí tenemos un objeto en el tejado de allí enfrente allí veis por lo que yo diría que habría que saltar desde aquí más o menos o no llegas no llegamos estamos alto estamos alto vale pues entonces hay que subirse desde allí va a tener que matar otra vez los jorriones esto ahora cuando vuelva pero bueno vamos a ver si es lo cierto que no lo sé porque la caída o sea la de esto es bastante no sé yo si voy a poder ah vale 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 no es por aquí no es por aquí es por aquí claro es que me deja en la azotea tío ahora me he acabado por mirarlo ya iba a saltar y me mato fijo pero me he acabado por mirar a ver tenemos un objetillo por aquí torna dorada vale esa zona de allí abajo hemos ido tío no me suena este castillo es enorme tío es que como 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 vas a ver lo que tienes lo que no tienes sabes hay que entrar por aquí una campana supongo que hay que bajar ahora parece que está vale pues vamos a ver que hay por aquí hay una escalera allí podemos bajar ahí vale allí hay una vez allí la la pared de esta de niebla allí hay que poner una espadita de esas para abrir eso a ver que hay ahí abajo supongo que será si me tiro por ahí abajo caigo ahí saldré por esa puerta deduzco vale lo primero sería coger este objeto que está aquí entonces es que se me olvide este objetillo de aquí vale puto amigo objeto exactamente lo digo anda que hay un caminito secreto aquí fíjate una iglesia fíjate hemos encontrado un camino secundario para venir a esta iglesia en lo que no hay nada por cierto que la iglesia no me dejan atacar o sea que aquí puede que haya algún personaje o algo no puedo atacar aquí puede que aparezca algún tipo de personaje con el que hablar pues si no me dejan atacar es porque es zona segura si es zona segura tiene que ser algo de eso bueno no está muy bien pero aquí caeríamos aquí no vale ya sé que esta zona está vista la campana no habrá que romperla ¿no? porque abajo y cabellino no habrá que tirar esa campana a lo mejor hay que romperla para que caiga y rompa el suroeste puede ser habría que mirarlo aquí hay dos tíos vamos a saludarlos oh mierda bueno pues no me ha visto no vale el de delante el que está delante da la alarma o sea que habría que matar a este primero y ahora matar a este tranquilamente pero ya por lo menos no me da la alarma siempre siempre casi te salve estate quieto coño vale murió ok bien vamos bien chicos vamos bien acojonado por bien vale pero por allí arriba recuerdo que había otro caminito y puede que la la de esa habrá que romperla a lo mejor la campana lo mejor podemos subir por aquí igualmente escalera ahí abajo hay cosas abajo del todo por aquí llegaríamos precisamente a donde está la puerta esa de abajo hay un tío que como me veo a dar la alarma es rata allí arriba también joder a ver quiero probarlo de la campana por si se cae chicos vamos a probar antes de seguir avanzando por si acaso va a dar una hostia a la campana a ver si por un casual cae rompe el suelo podemos bajar por ahí o algo no sé que tiene pinta porque tiene pinta como está el suelo como medio roto y tal por aquí atrás no habrá nada ya que estamos por cierto no también había otro camino por aquel lado ¿no? sí por allí ¿no? ah pero no llega a darle la campana está muy alta voy saltando si quiera a lo mejor con una flecha pero no sé yo probamos no a lo mejor habría que agarrarse a esto pero no sé que a lo mejor no la campana a lo mejor no se cae simplemente es una teoría mía que a lo mejor podía pasar por todo como decía ahí abajo hay cosas que no he cogido ese camino de abajo creo que no lo hemos hecho todo eso de atrás así que hay que ir en algún momento pero por aquí nos bajamos ¿no? sí son los dos tíos que he matado ¿no? ah pues ya está pues nada entonces nada chicos está todo está todo visto podemos seguir avanzando todo esto está visto ah mira dónde estamos ah ya sé dónde estamos esa es la parte de abajo donde matamos al que dio la alarma que es aquel que está ahí al fondo ¿recordáis? entramos por el techito ese del fondo matamos a ese tío y luego ya nos finimos aquí a la izquierda y entramos que por ellas por donde estaba el boss guay 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 ya al menos a dónde estamos que el castillo este es inmensamente grande te pierdes ¿eh? que te pierdes vamos y me pregunto cómo bajar hasta allá abajo en todo a ver cuidado no se romperá esto no hay que bajar ahí ¿ves que está el tío ese ahí? porque está la puerta la pregunta es cómo llego ahí porque por aquí como podéis ver no es no sé que se pueda romper algo de esto ruina dorada vemos podemos bajar por aquí ese ruido están rompiendo cajas por delante ahí está la puerta hay que bajar ahí ahí hay objeto de los tochos ¿ves que es lila? el brillo eso es de los tochos están los blancos los lila esos tochos y luego los naranjas que son los legendarios pero eso viene un poco esto es un señor que está ahí ¿no? es un tío tocho ¿no? bueno pues este señor ha muerto anda ¿ese no es el boss del principio el que nos mató el principio del todo ¿recordáis? creo que sí ¿no? es ese ¿no? es un boss entonces bueno yo sin una hoguera por aquí cerca ¿cómo voy de estos? ocho bueno no vamos mal estoy full vida bueno no vamos mal puede que podamos enfrentarnos a él pero como bajo voy a buscar como bajar supongo si seguimos el camino acabaré bajando de hecho por aquí podría bajar si salto hay objeto ahí de los tochos también un gigante hay muerto que le han sacado las tripas puedo saltar aquí es un objeto ¿sabéis qué pasa? que si salto ahí no puedo volver luego seguro no podemos volver o sí espérate que hay sacos pero no parece ¿no? está muy alta para volver vamos a ver si hay por aquí una hoguera primero tiene que estar solo espérate este se va a dar la vuelta ahora y otra vez ¿no? vamos bien hasta aquí creo que lo coge por la espalda te das la vuelta o vas a dar la vuelta entera a la mesa ¿qué hijo de puta es? ¿qué cabrón? vale pero eso es hasta donde llega vamos por él ¿te pillé? vale uno menos venga ¡ahora que sigue vivo! ¡no! ¡uh! ¡que seguía vivo tú! ¡uh! ¡qué susto malado! que seguía vivo tío por poco me la lía ¿eh? nada esto no se puede romper tampoco vale dicho esto aquí hay un objeto ¿no? un cofre un cofre un cofre secreto ¿qué habrá aquí? velo de imitador ajá supongo que será una armadura no no es una misma no 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 bueno a no ser que no pues entonces será un arma ¿un velo de imitador? ¿un arma? no creo ¿no? será otra cosa no sé será un objeto entonces ¿para qué sirve? aquí está consume pc para imitar objetos cercanos no sé para qué es pero supongo que el de asus a ver aquí está la bajada para matar al boss ¿no? hay un señor allí que creo que lo ha visto vete espérate vamos a esperar que da la vuelta ¿no? Si lo puedo pillar por la espalda, mejor Oh, se le ha vuelto a lo justo Pero bueno, ha muerto Aquí hay alguien No se puede abrir Pero es un tío, eh Es una persona viva, un humano Se ve desde el otro lado ¿Y cómo coño llegamos ahí, tío? Habrá que saltar o algo por arriba ¡Coño! ¿De dónde coño sales tú? ¡Hijo de puta! ¡Hostia, no me lo esperaba! ¡Qué susto me ha dado, tú! Estaba ahí abajo y me ha visto, ¿no? ¡Qué cabrón! ¡Qué susto me ha dado, tío! ¿Quieres saludar? Se viene a saludar también por la vista Llega, casi te sale, eh, casi Ahí está el boss, eh, míralo Allí veis Vale, por aquí notamos al boss Vale, y aquí arriba no No tengo cómo abrir eso Ni darle la llave Aunque dice que se abre desde el otro lado Pero el otro lado Sería como por aquí Como por aquí Es allí enfrente, ¿no? Sí, es esa puerta de allí enfrente Y el tío está ahí tumbado, ¿lo veis? De ahí abajo hay que bajar, ¿eh? De ahí abajo creo que está También quiero ir por aquí, tío Pero es que... Joder Vamos a matar al boss, venga Vamos por el boss primero Y luego ya veremos A dónde me lleva el camino Ya según veamos Pues hacemos, ¿no? Vamos por él Primero hay que matar a los dos tontos Que están aquí Hasta que me vea Que son este señor Y este señor Cuidado aquí Que puede haber una rata o algo, ¿no? Carne Me parece reta Vale, este es el boss del principio, ¿eh? Vamos a ver si podemos matarlo Sin que me la líe No me ha visto Pues lo he matado, ¿eh? Y este es el que me ha matado al principio del juego, tío Vaya palizote le acabo de meter, chaval Y es un bicho normal ahora Joder Bueno, por suerte se ha puesto a gritar Y no he tenido que... Y no he podido matar Antes de que haga sus mierdas Mira el tío este como mola, ¿eh? Qué guapo Hacha de los altiplanos Vale De momento bien por aquí Hay un caminito No creo que tratemos mucho en dar con algún tipo de hoguera por aquí, ¿eh? Vale, mi amor hermoso Un señor allí Vale, esto es la plaza tocha esa donde te revientan, te fusilan a hostias Así que vamos a ir Podemos subir ahí arriba por algún sitio Por la escalera esta que sube Vale, con esta escalera es para llegar ahí arriba Cuidado que hay tíos que lo he visto No hay pared secreta No hay pared secreta Si es el frente, ya lo sé Que están los objetos que estaba mirando Se me va a pared secretilla por ahí Pues tenemos que volver Porque este camino está todo visto Pero el otro no Necesito una hoguera Algún atajo Para conseguir algún tipo de Alguna hoguera o algo, tío Es que si me voy a tomar ya van a reventar Aquí No habrá un caminito secreto, ¿no? Vale, pues volvamos Y saltemos por el hueco ese Bueno, espérate, espérate Que es que aquí había más camino Allí enfrente Hay más caminos Espera, espera Esto no lo hemos visto Hay dos caminos más Tres caminos más Joder Bueno, aquí está lo de la puerta esta De nivel 2 Ah, quiero seis, tío No, no, no Puedo abrirlo, eh Tengo la llave De hecho, lo debería de abrir Y lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer Pero espérate Por si acaso Algunas de otras Dos puertas que faltan por aquí De alguna hoguera Por un casual Mira, este es el atajo, chicos Este es el atajo El atajo a la hoguera Este es el atajo a la hoguera Este es el sensor que me faltaba ¿Verdad? Voy a morir, ¿verdad? Ah, pues no Madre mía Queda sin querer, tío Se ha ido por abajo esto solo Bueno, como os decía Es el atajo Si no se nos bajó Solo otra vez A la hoguera de aquí arriba Sí Ahí está la hoguera Chachi Vale ¿Necesito la hoguera? No, vamos bien de momento Vale, vale, chicos Ya tenemos el atajo Ya por lo menos sabemos Que aquí hay una hoguera Ya puedo tranquilamente Hacer las cosas de por aquí Que sé que hay una hoguera cerca Vale ¿Y aquí qué hay? Miremos Vale, este es el El esto que si tiramos desde arriba Cabía es aquí A ver Perrete Vamos Tú Váreme Oye, oye ¿Dónde vas con 40 ataques, tío? Vale Creo que aquí había que conseguir Esto es lo que me pedía A esta Puede ser No lo sé Pedaza de carne Objeto tocho Recuerdo de las crisálidas Esto es lo que queda Relativa a esta Creo, eh Creo que sí Pues las crisálidas Son las Estas son cadáveres Seguramente Uno de estos cadáveres Sería uno de esas crisálidas Ser las tías, ¿no? Que quería esta Vamos a verlo Pero creo que sí, eh A ver objetos Llave Broche envuelto En un terciopelo rojo Esta es Estoy segurísimo Que es, eh Esto es lo de la tía Esta que quería Vale, pues ya vamos a encontrar Este objeto Bien guay Vale, pues vamos a ver Qué hay Detrás de la puerta De nube Esta A ver Hay un objeto Aquí había un tío A la izquierda O a la derecha ¿No? ¿O no? Vale Vale Son dos, eh Cuidado Bien Un escudo Debrazado al halcón Solo que había aquí Un escudo Hay un objeto bueno ahí, eh Pero a ver ¿Qué es esto? Misericordia Un estoque Creo que es, ¿no? Vale ¿Listo? Hoja de afilar De hierro Objeto llave Solo que sale a alguien Para que haya un tío Ojo de Dios ¿Veis? Que lo vimos arriba Lo he dicho Que se va a morir Antes de que dé la alarma Allí abajo del todo ¿Veis? Hay cositas que coger Hay un objetillo y tal Pero no sé cómo bajar Y allí brilla algo ¿Lo veis? Realmente todo suave De momento Aquí arriba hay ratas Que está Lo estoy escuchando Pues lo vimos también desde arriba Que están ahí las cabronas Por si este tío Da la alarma Que bajen Que talalí en parda Seguro, vamos Me juego lo que queráis Vamos Que están para eso Bueno, hemos conseguido esto Vale ¿Y ahora qué? Me gustaría ir allí arriba Enfrente Pero no sé cómo subir ahí Enfrente No sé que por aquí Hay alguna escalera Y no la haya visto No Pues hemos visto Toda esta zona Vale Pues entonces Subimos Y me dejo caer Por la zona esa ¿Dónde era? Una pregunta Por aquí Para salir O por aquí no es Por aquí Vamos a subir Voy a dejar caer Por el huequecillo ese Que había Si recordáis O sea Por aquí Aquí está el puentecito este Que es el que estoy buscando Allí enfrente Donde que me gustaría ir No sé cómo Y por aquí estaba El cabinito este Que hay un objeto allí Que no sé si va a poder volver Espero que sí Pero tiene pinta de que no Así que bueno A ver que Que se cuerce Por aquí Ese muerto Esto es para conseguir Más runas Cuando yo quiera Durante X tiempo Te dan un poco más de runas Al matar bichos Me parece secreta Esto es que es muy grande Como para que Que esto sea secreto Ok Vamos a ver Que hay detrás De esta escalera Ya que por ahí Me mato Lo mismo me deja En el sitio Justo donde decía Yo que quería ir Ah mira Me deja aquí Hasta aquí Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Y Podemos bajar ahí La pregunta es Que hay ahí Nos Es útil bajar ahí O no Esta es la zona Esta No creo Ah hay una escalera Menos mal que la he visto Hostia pues yo No había visto Me iba sin Sin cogerla Venimos a esta azotea Creo que nos va a dejar Justo en el sitio Que os decía Que quiero ir Me lo veis Justo en donde les decía El sitio de enfrente Vale 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 Está buscando Cómo llegar ahí Pero antes No creo Porque hay algún Objetillo oculto Y detrás del muro este Que hay Nada útil Ahí enfrente Es de donde vamos Vale Vamos a bajar Sos enemigos ¿Verdad? Sí Vale Pues Pues vamos a poner Vale Vale Esta puerta se puede abrir de este lado. Porque no se puede abrir el otro. Perfecto. Y a ver qué encontramos por este caminito. Ah, el objeto tocho de aquí arriba. Vale, vale, vale. A ver qué hay, eh. No se rompen. Un cofre también. Genial. Y un señor. ¿Qué ha muerto? ¿Qué viene a este objeto primero? Oh, la llave petre que hemos gastado antes la acabo de recuperar. Fantástico. ¿Y qué hay aquí? Que era MTP, ¿eh? Que era MTP que se reinicia el PC. Vale. Cuello de tortuga. Vaya puta mierda. Bueno. Bueno, aquí lo importante era la llave petre. Vale, por allá sería volver. Aunque puedo bajar por aquí, en verdad. Llego antes al sitio, ¿no? Vale. Hemos bajado y el camino es por aquí enfrente, chicos. Lo hemos visto todo aquí, ¿eh? Ahora el camino es por aquí. El problema es que por aquí es el camino que no quería yo hacer, si recordáis. Porque están todos los tíos mirándome de frente. Si os fijáis, están todos mirando para acá. Y en el momento que salga por la puerta, me van a matar, sí o sí. Así que lo suyo sería ir a MTP aquí, ¿no? No. Sí, torre de defensa. Cámara junto al elevador, ¿no? Aquí es donde MTP. Creo que sí, ¿no? Fue aquí. Así que debería de verme aquí. Y de aquí, bajar hacia atrás y limpiamos desde atrás. Más todos los servidos por la espalda, ¿no? Celda y Codrigo. Aquí está el boss, claro. Creo que era desde aquí, ¿no? Cámara junto al elevador era o es que no sé si era esa o esta torre de defensa. No creo que es esta. Vamos a ir aquí. Sí, porque no me voy a meter por esa puerta porque están todos los tíos mirándome de frente. En el momento que me vean, me van a atacar todos, me van a fusilar. Están todos con las ballestas estas, ¿sabes? Apuntando hacia mi dirección. Entonces me van a reventar. Efectivamente es aquí, la torre esta. Esta puerta no podemos abrirla, ¿no? Correcto. Hasta ahora buscar la manera de ir ahí. Nosotros venimos de por aquí, ¿no? Del ascensor, este que usamos para llegar aquí abajo. ¿Qué era por dónde quieres? Por aquí. Que si os fijáis están todos los tíos de espalda. Esto lo cogí. Esta es la zona que os he dicho. Tengo que bajar ahí abajo que no hemos ido. Que no hemos visto esa zona, la hemos visto desde allí arriba. Vale. Y este ascensor, entonces, me deja... Espérate. Este ascensor me deja... Aquí llegamos desde la parte de arriba del todo, dando vueltas por los tejados y tal, si no recuerdo mal. Entonces yo no me deja, para situarme. Que más o menos donde estoy, pero por si acaso, me quedo situado bien. A ver, ¿dónde estamos exactamente? Aquí. Exacto. Por aquí veníamos por los tejados y tal, llegamos aquí y ahora aquí bajamos, ¿no? Pero yo creo que sí. Sí, que estaban las jarras esas. Bajamos por allí. Sí, vale, ya está. Ya está, ya está donde estoy, chicos. Vale. Vale, 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 vale. Pues hay que bajar, obviamente. Y ahora hay que limpiar toda la zona esa, pero desde el otro lado. La zona que tenía que salir yo por la puerta y que me iban a fusilar vivo, pues ahora estoy yo a la espalda de ellos. Y tengo toda la ventaja del mundo, porque puedo atacarle por la espalda. Y era por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Y aquella puerta, no podemos abrirla, pero hay que ir de alguna manera. Si no, no podemos llegar desde aquí. Vale, aquí hay un tío grandote, ¿no? Que es ese, ¿veis? Que tiene pinta de ser chungo de matar. Y me preocupa ese señor que está allí porque va a dar la alarma. Y nosotros nos vinimos para acá y por allí enfrente estaba el boss final. No, no, no. ¿Qué esto no lo hicimos? Este tío no lo maté yo. El pájaro este no lo maté ni de coña. No me acuerdo. Qué cabrón. ¿Qué es tipo de fuego, tú? Eso, quédate ahí, anda. Quédate ahí abajo, está guapísimo, tío. ¿Cómo te pillé? Ahora ya está, chicos. Lo pillamos, muy bien. A ver. ¿Me ha dado la... Me ha dado la espada esta que lleva? Hay que matar a toda esta gente, ¿eh? Tenemos que hacerlo. Pero bueno, voy a ir por aquí primero. Se está mirando para acá. Hay un pájaro ahí también, ¿veis? Enfrente. Aquí hay un objeto y un señor ahí sentado, ¿no? No te levantes, estás mejor sentado, tío. De verdad, te lo juro. Un hacha, mira. Tiene forja dos, vaya puta mierda. Hay que hacer todo eso que está ahí, ¿veis que hay un montón de peña? Pues hay que limpiar toda esa zona. Para rebuscar bien todo lo que hay por ahí. Y seguir para allá también. No recuerdo dónde estaba la puerta del boss. ¿Para dónde fuimos para llegar al boss principal? Porque yo recuerdo que metamos al tío ese que le quedaba la alarma. ¿Y luego qué? Es una buena pregunta. Esos paredes allí, ¿no? No puedo entrar. ¿Dónde está el tío de la alarma? No podemos entrar. Vale, chicos. Pues vamos a entrar. Vamos a matar a Glandote ese, tío. A ver que... Es que ese tío me preocupa normalmente en grandes. Y enfrente hay algo que brilla, ¿lo veis? Ahí la estatus. Tengo que hacer que le rompa al tío este, ¿no? Está acompañado de alguien, ¿eh? Matar al lobo este. Vale. Rompela. La estatua, rompela. Rompela la estatua. Rompela la estatua. No rompes, tío. No rompes la estatua. Pensaba que la rompía, ¿eh? Tengo que romperlo. ¿Cómo rompemos esto, tío? Se rompe, ¿eh? Se rompe, ¿eh? Esto es para coger una piedra de estas, de... ¿Para eso cómo romperlo? ¿Qué hay aquí? A ver. Uy, ese cuadro pinta que se puede coger para algo. ¿Por qué se ha apagado la... Esta, por cierto. A ver. Cuadro profecía. A ver, ¿de qué va esto? No ha estado los cuadros, tío. Aquí. Me ha dado cuadro profecía, ¿no? Que es este. A ver. Dice... Obra de un artista errante. Recuerda un recuerdo que tiene ofrecida. Se dice que es ese pintor que está en los paisajes de abajo. Estoy escuchando un tío andando. Digo, ¿verás tú cómo va a coger para la espalda? Me va a reventar. Último momento del muerto. Si evitamos ese lugar, dice. Se ve el castillo este, pero como desde lejos. Si vamos a ese sitio, a lo mejor encontramos algún objeto. Por cierto, tampoco buscamos el de esta zona. Tampoco la cogimos. Este hay que buscarlo también. Pero bueno. No hay nada más, ¿de verdad? Ok, pues no hay nada más aquí aparte del cuadro este. Esto es para que nos marquen un cofre secreto o algo de eso por algún lado. Vale, pero no puedo romper esto. Pensaba que el tío este me iba a romper la esto, pero no se rompe, ¿eh? ¿Cómo rompemos esto, tío? Con una bomba, ¿ya? Pero yo no tengo bombas. Ahora mismo. Encima. Me gustaría ir allí enfrente. Lo que pasa es que hay un montón de peña aquí. Y este tío va a dar la alarma en cuanto me vea. La barbaridad de explosivos. Se me va a liar aquí una barbaridad. Y ahí arriba no podemos pasar, ¿no? Por debajo no podemos subir, ¿no? Sí, sí, te la caleré, chico, te la caleré. Perfetto, tío. ¿Qué falta que no me viene ahora cuando me hace que por su espalda? Vale. A menos este tío no me va a dar la alarma. ¿Qué es lo que me preocupaba? El problema es que hay más tíos que dar la alarma. Como puede ser este, ahí al que está, ahí al fondo. Vamos por él, ¿o qué? Te voy a matar los a todos, chicos. Me gusta. Es que tengo que limpiar esta zona. Mierda, da la alarma. Justo lo que quería evitar. Bueno. De perdidos al río, chicos. Cuidado que hay barriles de explosivos, ¿eh? Vamos a intentar aprovechar el escenario. De momento solo están estos dos. El que está aquí a la izquierda ni se ha acoscado de que estoy aquí. Vale, vamos, bien, vamos, bien, vamos, bien. Estamos limpiando la zona. Venga, venga, va, va. Tranquilidad. Son muchos tíos, pero se pueden matar. A ver, aquí arriba no habrá ningún tío, ¿no? No me he fijado. Por si acaso vamos a ir comiéndonos. No hay un tío que esté ahí sentado en su puta boca. Ni se ha acoscado de que estoy matando a sus 40 colegas. Lo cual me alegra normalmente. ¿Cuándo te va a hacer el hacha? Fecha de fuego, guay. Vale, pues esto estaría, diría yo. Estoy cogiendo las cosas. Uy, un tío ahí, mira. Había un gigante también por aquí en algún sitio o algo de eso. Me suena bastante que había un gigante. ¿Esto qué es? Tengo sorpresas por la espalda. Reocupante es el de la hacha, eh. ¿Veis? Por eso lo decía. Vale, uf. Vamos bien, estamos limpiando bien la zona. ¿Y esto dónde se supone que me deja? Hay un tío ahí arriba que pues que se me pega la arma. ¡Hostia puta! ¡Qué cabrón! ¡Qué puntería, colega! Vamos a dar la vuelta por atrás. A ver. Pues ya hostia me ha dado, eh. Me ha dejado fino. Vamos a terminar de buscar las cositas que me he dejado por aquí. Antes que de seguir, ¿no? A ver. ¿Qué me he dejado por aquí? Para empezar, esta puerta es la... ¿De dónde venimos, no? ¿De dónde hemos salido, verdad? Sí. ¿De dónde hemos salido? Guay. Izquierda, ¿qué hay? Aparte de los barrigues explosivos que hay aquí, aquí tenemos una escalerita a los sótanos. Ahora miramos qué hay ahí. Por aquí tenemos... ¿Por aquí es por dónde hemos salido, tío? ¿De verdad? No, bueno. Sí. Sí, por aquí hemos salido. ¿Y dónde está el tío grande? De aquí no hemos salido, ¿no? O sea, se parece al sitio, pero nosotros... Hemos salido de allí, ¿no? Por la espalda... Ah, sí, vale. Claro, es que vinimos aquí, miramos, que estaba toda esta gente, en lugar de salir por aquí, me fui al otro MTP. Vale, 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 vale. Hostia, qué susto. Ahora entramos en esa puerta. Aquí arriba ya miramos, ¿no? ¿O no? Escucho que viene a andar. Aquí hemos matado a este, vale. El goso está mirado. Sigamos mirando. Aquí estaba la biblioteca esta, ¿no? Sí. El cuadro. Aquí está esto que me gustaría romper, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Puedo mover un barril explosivo empujándolo? ¿Y usar una flecha de fuego para que explote y que me dé eso? ¿Podemos probarlo, no? A ver. No, no se mueven, tío. Están fijos. Están fijos, no se mueven. Pues no sé cómo coño coger el objeto este que le quede. No tengo ni idea. Y no se rompa esto. Si tuviera alguna bomba, bueno, puedo fabricar a lo mejor una bomba, ¿no? Podemos probar. ¿Vale? A ver. ¿Esto qué es? Cenizas, no. Tejas de... Espérate. Queda el inventario, ¿no? A crear objetos. Crear objetos. Ahora sí. Bolsas, a ver. Bolsas convencionales. Reduce la acumulación de putifacción. Reduce... No, yo quiero bombas. Estos son bombas, ¿no? Frasco de fuego. Acordonado. Serancia hacia atrás para infligir daño de fuego. Papalo en aceite. Conocen de veneno. Para vencer... Para engendrar espíritus vengativos esto, ¿eh? Joder. Vale, pues ¿qué hago? ¿Hago una bomba de estas de fuego? A ver si rompemos esto. Vamos a probar. Venga, construimos. Vamos a construir uno. ¿Cómo se hace esto? Así. Construimos uno, ¿vale? Oye, aún no. Así. ¿Cómo no vale? Creo. Vamos a equiparlo. Vamos a equipar aquí, ¿no? ¿Cómo coño cambiamos los objetos? Esto, ¿eh? Esto, ¿eh? Esto, ¿eh? ¿Para qué? Joder, ya decía yo. Digo, pollo. Tío, que me falla algo. ¿Qué es lo que lo estoy viendo? Vale. A ver. Esto. ¿Y esto qué? ¿Cómo... Te voy a dar al cuadrado ya, pero... No apunta, ¿no? No apunta, ¿no? Directamente le tira la bomba y ya está. Ah, vale. Era un poquito más adelante. Ok. Aquí más o menos. Vamos a hacer otra. Vamos a ver lo que vamos a hacer un montón. Vale, chicos. Hay que bajar. No se rompe, tío. No se rompe, ¿eh? No sé cómo romper esto. Tenía que darle al enemigo, seguramente, ya. Pero... Lo hemos intentado y el enemigo ha dado con la espada y no la ha roto. Así que no sé. De todas formas, se da por una piedra para mejorar la espada. Y no creo que me den nada así súper épico tampoco, ¿eh? La verdad. Pero bueno. Dicho esto, sigamos investigando. Por ahí arriba tenemos que ir por el otro camino, ¿vale? Pero de momento vamos a dejarlo sin ir. Este lado de aquí lo hemos mirado entero, ¿no? Ahí arriba ya subimos. Hay un tío ahí arriba que, bueno. Si seguimos el otro camino, como decía, pues llegaríamos a él. Y por aquí ya bajamos a... A donde van... Fusilados flechazos. Vale, pues entonces vamos a ir por el camino este que estaba aquí, oculto. Que puede que nos lleve incluso a donde están los que me han atacado con las flechas. Este de aquí. A ver. Aquí hay otro hoguero, ¿a qué sí? Ah, no. Hay ratas. Muchas ratas. Vale. Vale. Vamos bien, supongo. Esta zona me suena de que ya hemos venido por aquí, ¿eh? La verdad. Me suena un montón. De hecho, sí hemos venido porque, mira, esto está abierto. Esto ya lo hicimos, chicos. Pues esto de aquí ya lo habíamos entero. Seguro, segurísimo, vamos. Sí, pues te ha cogido el objeto. Ah, aquí es donde podemos saltar, claro. Y matar a los cabrones estos que me han fusilado antes. Esa es la puerta principal del castillo. Allí está el boss. En aquella puerta, allí es por donde estaba el boss final. Pues voy a bajar por aquí. Fíjate lo que te digo. Vale a juego. Voy a limpiar esta zona, chicos. Primero voy a matar al arqueo ese que está ahí, venga. Sí que hace ruido, ¿eh? Que va. Se murió. ¿Dónde está? Hay un tío por ahí que se ha escuchado. Sabes que estoy aquí. Y se ha tirado a buscarme por ahí atrás o algo, ¿no? ¿Dónde está? No lo sé. Vamos a bajar. Hay un tío por ahí que me ha visto. Está por ahí abajo buscándome, supongo. Vale. Vamos a romper esto. No vaya a ser que venga. Y coja esto y me líe. Sería flechazos conmigo que me lo líe. Está disparando con arco, ¿eh? ¿Lo escucháis? Vale, vamos a por aquel. Cuidado que se da la alarma, ¿eh? Si quiere. Que no lo ha dado. Genial. Que hay aquí. Viene a Forja 2. ¿Tú eres el que estabas arriba? Ese es muerto, campeón. Vamos bien, diría yo, chicos. No vamos mal, la verdad. Podemos ir mejor, pero... ¿Qué hay aquí? Viene de Forja. Hay un tío ahí también que está mirando para acá y se da la alarma fijo, ¿eh? ¿Sabéis qué? Que por allí me es peña. Le van a atacar todos, ¿eh? Como me vaya para allá, me se va a liar. Se me va a liar, chicos, pero... Hay que ir. Hay que ir. Hay que ir, hay que ir. Me la juego, ¿eh? Esto es como si entrara ahora mismo desde la puerta principal, ¿sabéis? ¡Uy, va! Espera. No sé dónde venía este señor, pero... Ok. Hola. Incúntate. Estate quieto. No quiero creer la alarma. Cuidado. Te he escuchado, chaval. Hostia, está de los chungos, ¿eh? Cuidado. Ya, ok. Os vais a seguir dando por culo. Mira, una hoguera ahí. Fíjate. Una hoguera aquí, chavales. Y aquí no habíamos venido, ¿eh? Esto es para abrir la puerta principal del castillo, obviamente, y poder salir. Claro. Tiene sentido. Y aquí abajo es donde está el tío ese que nos decía... ¿Te abrimos la puerta o quieres ir por el otro lado? ¿Qué es mejor ir por el otro lado? A ver, a ver. Está bien saberlo. ¿Qué más hay por aquí? Un objeto. Atuendo siempre de vasallo. No es que me interese, pero ok. Abrimos la puerta. Para que se abra, por si tengo que salir o entrar nada. Vamos a coger el objeto que está aquí abajo. Bueno, los objetos. Flechas. Que por ahí entraba. No recuerdo, yo decía el tío, vete por el boquete, no sé qué. O vas de frente, pero de frente es muy difícil. Y yo, bueno, voy por el boquete. Y ahora estamos haciendo, pues, el camino difícil de entrar de frente con dos cojones. ¿Cómo se sabe decir? Hay algún objeto ahí abajo, tío. ¿Qué es lo que está del árbol? ¿Qué sitio aquí ocultillo? ¿Puede que hay algo? No, no hay nada. Me han visto los señores, sí. ¡Hola! ¿Qué hay? Muérete, ¿no? Sé que eres el pesado de otro grupo, pero... Te mueres, hostias. Vale, chicos. Vale, vamos a grabar para esta primera zona, ¿eh? No me han dejado ningún mosquitillo, ¿no? Vale. Está la cosa tensa aquí, ¿eh? Mucho bicho. Y ahora que me despiste, ya me están atacando, como podéis comprobar. Están atacando otra vez de lejos. ¿Qué es eso? Ahí hay un bicho grande, ¿eh? Tiene pinta de ser una especie de perro gigante. Puede que sea un boss, ¿eh? Hola, ¿me has perdido de vista? Chache aquí. Vale, hay una especie de boss ahí, ¿eh? Ahora hay que tener cuidado con él ahora. Está allá a la derecha. Ahora vamos. Vamos a quitar de en medio a los mierdes que están por aquí. Merecillas. Para que no estorben con la pelea del boss. Bueno, de boss. No me entendéis. Será un bicho normal, pero... ¡Ah, jo puta! Eso fue lo de atacar yo antes. Vale, pues... Esto estaría. Por aquí es por donde me han fusilado antes, ¿no? Sí. Aquí arriba había un tío que me ha disparado antes cuando intenta bajar por allí. Vale. Pues hay que intentar subir. ¿Cómo? Bueno, vamos a por el boss, venga. ¿Veis allí el bicho? ¿Se ve desde aquí? Es una especie como de perro, o algo. O lobo grande, o algo de eso. Supongo que está protegiendo la entrada aquí. Que no sé qué será, pero ahora vamos a verlo. Ni nada, ¿no? No. No tengo toda la secreta, ni nada. A ver. Me da miedo el perro ese que está ahí, en serio. El bicho ese grande que hay ahí, ¿veis? Míralo, aquí se ve. ¿Es como un león o qué? ¡Coño! Cuidado con el... ¡Oh, hostia! Cuidado, es una especie de león o perro. Ahí va. Me tengo que ir a un lagazo en el mejor momento posible, ¿eh? Es el león, ¿no? Es el león que sale en la pintura con Godric. Es un león, tío. Es el león que sale en la pintura. Sangre de bestia. Colmillo de vie... Colmillo viejo. Ese es el león, tío, que sale en la pintura con este. ¡Pinta mal! No, obviamente. Esto pinta mal. Supongo que ahí enfrente estará el... Este es el camino del boss. Lo que pasa que... Vamos a dejar otro camino sin mirar. Pero el otro camino creo que nos lleva justo a donde estábamos antes. Y no sé si ir. No hay objeto ni nada, ¿no? No hay que ver ese carácter. Vale. Vale. Vamos a ir por el otro lado entonces a ver. Si es verdad que nos deja en el mismo sitio. Que yo creo que sí, pero bueno. Es para asegurar. Es que se... Para saber que he hecho ya todo el castillo, tío. Pues me falta ver exactamente qué me queda. Que no creo que se haya mucho. Pero bueno. Aquí el problema es que hay un arquero ahí arriba y atrás. Que me la lía. Ahí arriba. Hay un señor arquero que en cuanto me van a dar... Van a ver, me van a reventar. Van a fusilar aquí. La veréis. Podemos subir, pero el arquero me va a liar. Un ratito me voy a ver. Ya está atacándome este. Ese es el arquero que os decía. Es que me va a matar, tío. El puto arquero ese con las flechas explosivas. Y aquí es donde estábamos, chicos. O sea, que todo esto ya está hecho. He visto. El problema es ir allí a matar a esta gente, tío. ¿Cómo llegamos a matar a esa gente? Pues no podemos saltar por ahí ni nada de eso. Ese es el que me preocupa precisamente. Y el que va por la espalda. Joder. ¿Qué puntería tienen, colega? Como me ven, me matan. Madre mía, lo hermoso. Joder, sí que es peligroso entrar ahí. Bueno, por culo. De todas formas, no hay nada que me interese. Ya sé que esa zona se junta con la otra. Así que nos da igual. ¿Cómo voy de frascos? Cinco. Tómate otro. Aquí nos va a hacer falta, sí o sí. Vamos allá. Dudo que sean estatuas, ¿eh? Esto huele a trampa, pero desde ayer, ¿sabes? No se levantan esta gente, tío. No me fío, ¿eh? No me fío ni un... Esta gente se va a levantar fijo, vamos. Mira una hoguera aquí. ¿Por qué hay una hoguera aquí? Ah, mira, este es el puente que tenemos que ir hasta aquí, es verdad. Para llegar aquí. Vale, 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 vale. Ok. Vamos para allá. Me queda un camino más por allí atrás sin mirar, ¿eh? Talismán del dragón fulgurante. Wow. A ver. Talismán del dragón fulgurante, ¿qué hace? Aumenta la negación de daños de rayos, mira. Para que no me hagan daño con los ataques de rayos. ¡Qué mal rollo! ¿Se va a levantar un bicho de estos, o qué? No sé yo, ¿eh? Queremos ir allí al final, claro, pero... ¡Anda! Ponga lo mal que hemos guardado la partida ahí atrás. Se levanta el otro también, hay dos gigantes. Y esta gente no son fáciles de matar. Y no puedo llamar al caballo, ¿eh? ¡Qué falso eres! ¿Ha caído? Ha caído, ha caído, ha caído, ha caído, ha caído, ha caído. Corre, 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 quita, quita, quita. Mátalo. Dime que muere. Creo que ha muerto, ¿no? Sí ha muerto, chicos. Bien, bien. ¡Hostia, que hay un arquero también! ¡Madre mía, pero qué dices! ¡Uy, el arquero se ha cargado a su colega! ¡Uy, qué bien! ¡Horre! ¡Uy, qué bien! ¡El arquero se ha cargado a su colega, chaval! ¡Qué punto, tío! ¿Un gigante más? ¡Madre mía, lo hermoso! Y se supone que tengo que esquivar a este tío ahora yendo para allá. ¡Claro que sí! Bueno, obviamente no. Menos flechazas tiene aquí nuestro amigo, ¿eh? Te dispara aquí a la pared. No me da. Quédate aquí. Te dispara, ¿eh? Te dispara. ¡Ahora! ¡Ya voy a por ti! ¡Dispara, dispara una vez más aquí! ¡Que no me fío! ¡Venga! ¡Hostia puta! ¡Los gigantes, tú! ¡Hala! ¡Se te va el rollo, chavalote! ¡Está buena, hostias! ¡Bien, bien, 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 bien! No se nota que estamos en una zona que ya... ...hoy sobró para ella. ¡Va al arco grande del golem! ¡Uh! ¡Puede ser interesante! ¡Está zona jodida! Además no puedes ponerte el caballo, ¿eh? No te deja el juego ponerte el caballo, chicas. No he mirado si había alguna cosilla por aquí, la verdad. A ver, me he ido corriendo porque había dos gigantes que querían partirme en dos, o sea que... Nada ahí... Vale, parece que no hay nada por aquí, vamos para adelante. Hay un teletransporte allí delante, por lo que imagino que me va a dejar... ...pues donde está la torre, ¿no? Vamos a poder ir a la torre, supongo. ¿Veis el teletransporte? Está ahí, la bolita esa, que brilla. Zona chunga esta, ¿eh? Esto es para ir con mucho cuidado. ¿Vamos o qué? Tenemos que terminar de mirar el castillo. Me queda un camino por mirar, ¿eh? Por ahí atrás, ahora iremos. Pero vamos a mirar esto de aquí, primero. A ver qué encontramos por aquí. ¡Madre mía! ¡Qué coñazo, tío! Me hago los gigantes, ¿eh? Dos gigantes y uno disparando flechas de lejos, chaval. Dos gigantes y uno tirando flechas de lejos. ¡Qué locurón, tío! Y más gigantes que hay allá atrás. ¿Qué esta torre para qué es, tío? Estamos aquí, pero... Supongo que si voy para allá me la lían. Se va a levantar uno de esa gente, otra vez... Bueno, supongo que aquí habrá una hoguera. Vamos a ir a buscar esa hoguera primero. Porque si no, se va a liar aquí. Habremos conseguido llegar aquí, ¿vale? Desde el castillo principal del malote. A ver qué hay aquí en esta torre. Si es que puedo abrirla, que a lo mejor no podemos. Torre sagrada de Necolimbo. Huele a vos, ¿eh? Pero bueno. Dime que hay una hogarita ahí, tío. Es un ascensor, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Esto huele a muerte. ¡Esto huele a muerte! A ver, a ver, venga. Esto es un ascensor, obviamente. No me gusta cómo pinta esto. O sea, está guapo esto, por cierto. Pero no me gusta, ¿eh? Pero que haya una hoguera ahí arriba. Porque si es una pelea de vos, estamos jodidos, ¿eh? Estoy cubriendo ya por ese caso. Venga, llegamos, llegamos arriba. Pedazo de torre, ¿eh? Grande es, desde luego. Y alta tela. Y no hay hoguera. ¡Ay, me jodas! ¡Que no hay hoguera, tío! ¡Que no hay hoguera! ¡Ay, Dios! ¿Y estos por qué no están encendidos los fuegos? ¿Dais cuenta que estos fuegos no están encendidos? ¿Por qué? Hay unos fuegos que no están encendidos. ¡Qué raro! A ver. Vale, hay una hoguera. Menos mal, macho. Menos mal, ¿eh? Menos mal. Menos mal. Me voy a sentar porque vamos un poco justitos de frascos. Porque tiene pinta que haber un boss aquí o algo. ¡Madre mía! ¿Dónde estamos, chaval? ¡Joder! Vamos, vamos. A ver. A ver, a ver, ¿qué hay aquí? Mal rollo da esto, ¿eh? Y huele a vos a kilómetros. ¡Ay, Dios! ¡Un gigante otra vez, no! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Esto es un gigante, ¿no? A ver. ¿O son los dos dedos esos de... Sí, son los dos dedos esos. ¿Qué es esto, tío? Recibir el poder de la gran runa. Gran runa de Godric. ¡Anda! ¡Anda! ¿Y esto para qué es? ¿Está quemando esta gran runa? ¿Y lo que más importante es dónde está? Vamos a fijar si es un objeto llave. Creo que no. O sí. Sí, es un objeto llave. Aumenta todos los atributos. ¿Qué dices? No puedo usarla, ¿eh? Pero dice que aumenta todos los atributos. ¿Me han subido los atributos? No, ¿verdad? Sigo en el vigor. 50. Sí. Estoy igual, ¿eh? No me ha subido nada. Supongo que habrá que llevar esto a algún sitio, ¿no? Y no se levanta ningún bicho raro aquí para petar. No, no, vamos, vamos. Pues hemos encontrado algo secreto bastante épico. No sé para qué sirve, pero... Vamos a encontrar algo secreto bastante épico, diría yo. Pero mucho, mucho, ¿eh? Ok, vámonos. A ver, no creo yo que alrededor de la esta haya... Alguna cosita para saltar y coger algo, ¿no? Pero vámonos a creer. O algún objetillo oculto por aquí, ¿no? Un rollo aquí que no lo ves. No sé para qué sirve la runa esta. Tiene pinta de que es una runa... Eh... El rollo secreto. Madre mía. Yo pensaba que iba a haber un boss aquí, y como va a partir la cara, ya veréis, pero no, no. Bueno, hay que ir ahí abajo y volver para el puente, que seguramente se va a levantar algún gigante más de esos, y me va a partir en dos. Pero hay que mirar por si hay algo en ese puente. Y hay que volver al castillo para ir por el camino que me falta por ir. Que ya no me quedan más caminos por mirar, en teoría. Y ya dejamos el castillo entero este hecho. 100% en teoría. Digo en teoría porque seguro que habrá alguna cosilla que se me ha pasado fijo. Una pared secreta, o cualquier cosa de esas. O un caminito que no he visto, una escalera que no haya visto, lo que sea. Seguro que la cosa se me ha quedado. Pues estos juegos son así. Pues yo pensaba que iba a haber un boss aquí, de verdad. A no ser que salga ahora aquí abajo. Después de haber cogido la runa esta súper épica. La gran runa. Esto... ¿Cómo me lo pongo? Dice que me aumenta las estadísticas, pero no sé cómo usarla. Y no me deja usarla, eh. ¿Y esto? Ah, pensaba que podía leerlo o algo. ¿Pared secreta? No. Bueno, pues vamos para allá, venga. Vamos, puente atrás. Seguramente habrá más gigantes. Bueno, bueno, me alegra normalmente saber que no había una pelea de boss allá arriba. A ver, vamos a mirar por aquí, que seguramente habrá algún agujetillo o algo, supongo, no sé. Y no se levanta ningún gigante, ¿no? Lo mismo ni nada, eh. Puede ser también. Las agujetas estas, pero son bichos normales, no sé. Ah, mira, había uno encubierto. ¡Qué cabrón! Había una que le he encubierto. Es que todo ya, ¿quieres? Bueno, pues quiero meter mejor en peleas con las agujetas, absurdamente. Estoy buscando algún objeto por aquí, eh. No parece que lo haya, sí. Aquí yo no, mira. ¿Me ha visto Ken? Sí que no ha visto. Espérate. ¿Vienes o qué? ¿Vienes o voy? Viene, viene. Ah, allá va su primo. Allá va su primo. O su primo ha muerto. A ver, me ha pillado. ¡Ahora! ¡Ay! ¡Cabrozo! ¡Estáte quieto! ¿Qué jodas es, tío? Es que cada vez que voy a saltar... ¡Tío, estate quieto que te pueda dar, cojones! ¡Estáte quietecito! ¡Dios mío! Me he hecho más pesado. A ver, ¿qué es esto? Runas, meh. El objeto que han dejado aquí las dos aguinas grandes. Una pata de plata. Bueno. Sirve para hacerla de oro, eh. Para que te aumente las runas que te dan al matar bichos. Nada por aquí. Nada por allá. Pues solo era para eso, tío. Y no está el teletrans... ¡Sustis, hostis! Y no hay un teletransporte para volver, eh. ¡Qué cabrones! Mira, un objeto. Bueno, me ha caído hasta el final del puente. Pluma de halcón. Tormenta. Vale, vale, vale. Vale, pues hemos visto toda esta zona, chicos. Entera. Así que ya podemos volver a donde nos quedamos. ¿Qué sería aquí? Y vamos a mirar el camino que me falta por mirar de aquí, del castillo este. Y a ver qué encontramos. Si es que encontramos algo. Y ya está. Y ya hemos acabado. El castillo entero. Ya puedo seguir a la siguiente zona sin problema ninguno. A ver. Por aquí era. Sí. Aquí está la... Ahí está la piedra grande, esta vez. Esa de ahí. Que se supone que el bicho este grande es el que creo yo que es el que tiene que romperlo dando un espadazo. Pero claro. Venga. Ven, perrete, ven. Te estoy llamando. ¿Cómo me ves? Ah, joder. Vale, ya. Vamos a ver si este tío rompe la piedra esta, que es lo que me interesa. ¿Vale? Rompe la piedra esta, tío. Por favor. Es que quiero el objeto ese. Está claro que el Sturge tienes que romperla. Ah, rompe. Rompe la piedra o no, tío. Es que me interesa normalmente que la rompa. Ah, rompe. Le da. Habéis visto que ahí la ha dado. Pero no la rompe. ¿Veis? No la rompe, tío. Ve, ahora la ha dado bien ahí. Y no la ha roto. La ha vuelto a dar, pero no... Estoy intentando con el espadazo ese grande que da por abajo. Ah, rompe. Es que no la rompe, tío. ¿Cómo coño rompemos esto, tú? Es que no rompe esto. Aquí hay un objeto. Pero no sé cómo cogerlo, porque no puedo romper la jaula esta, la piedra esta. ¿Y con magia? Pues vamos. A ver. No. Bueno, pues nada. Pues no sé. Pero vamos, seguramente te da una piedra de estas para mejorar las armas. Una piedra que ya... No sobrará, porque serán de las primeras y esa nos daña bastante igual. Vale, cuidado con este que echa fuego por la boca, ¿eh? Como decía. Murió. Vale, este es el camino que nos faltaba por mirar, ¿vale? Lo que encontremos por aquí ya es lo último. Ya está todo visto. Todo hecho. Espérate, que aquí atrás había un tío. Bueno, no sé si me he matado. Maté antes, pero... Vamos a matarlo por si no vaya a ser que venga por la espalda y me la lié. ¿Vale? Que no me apetece nada que este tío me la lié. Vale, por si acaso. Y ahora ya, como decía, vamos a mirar toda esta zona de aquí. Necesito que ese tío... Es ese señor que viene por ahí venga antes de que venga el águila, a ser posible. Porque el águila me va a atacar y no queremos que se nos junten los dos. Porque uno va con el arco y el otro, pues, te quema de lejos, así que... ¡Hola! ¿Qué tal, tío? Hasta luego. Vale, el águila, venga. Ahí estás. ¡Ojo puta! Te mueres, hostias, para allá. Vale, ¿qué hay por aquí? Como decía, este es el único camino que nos queda por mirar, ¿eh? Tenemos aquí algo. ¿Qué? Un objeto. La piedra de forja a nivel 1. Para secreta. No, parece que haya. No. Vale. Me preocupa de por ahí hay arqueros y me dolié, ¿eh? Vale, el objeto de los lilas. Esos de los buenos, ¿eh? Me refío en un pelo de esta zona. Anda, mira lo que hay aquí. Un aumento de frascos estos. Uy, uy, qué bueno. Ahí está el gigante. Es el que os decía. A ver, digo, no había un gigante. Lo he dicho antes. Digo, creo que había un gigante por aquí en algún lado. Ahí está el desgraciado. Vale, este gigante está justo. Si me tepean el último TP, ¿vale? Pues está donde está lo que es la pelea antes del boss. Pues está este tío. Está esa puerta que está detrás de él, ¿vale? Vamos a matarlo. Dame un frasquito. Porque me gustaría terminar de examinar toda esta zona. Ser posible. Mira un objeto aquí también. Cuidado aquí. Dame una mierda. Espera. Me refío un pelo de estas zonas así cerradas, tío. Forja 2, tío. Necesito forja 6. Es que no me voy a ganar el B6 aquí, ni de coña. Vale, pues que venga el gigantón. Ya me ha visto, ¿no? Ya me ha visto. Venga, que venga. Ven, ven. ¿Vienes o qué? Pero quiero que vengas tú, no con los otros dos. Me ha visto, ¿no? ¿Me ha visto? Me ha visto. Venga, que venga. Hola. Aquí podemos pelear tú y yo sin miedo. ¿Cómo coño me has quitado vida si no me has dado? Bueno, díganlo. Me ha quitado barrita verde. No buenas, hostias. Y se murió. Ah, ¿eh? Está bien. Vale. Ahora ya puedo enfrentarme a estos dos señores que hay ahí juntitos. Buenas tardes. ¿Quién quiere ser primero? Los dos, ¿no? De uno en uno. No te quiero tomar. Vale. Gracias. Uy, pero me han dado las mallas. Vale, pues en teoría, chicos, lo he visto ya toda esta zona del castillo. Solo me quedaría venir aquí, que es donde estaba la pelea final. Y se acabó. Por aquí estaba la hoguera y la pelea final que estaba ahí delante, si recordáis. Yo vine por aquí la última vez. Aquí está la hoguera, ¿veis? Y ahí está la pelea del boss final, que ya lo hemos hecho todo. Todo esto está hecho ya. Solo que ya se podría decir que he acabado de investigar el castillo enterito, chicos. Enterito. Seguramente se me ha quedado algo por ahí en algún lado, ¿eh? Fijo, fijísimo. Eso lo tengo más claro que el agua, pero... Espero al menos haber conseguido lo más importante. Dicho esto, vámonos. ¿Dónde? Vamos a ir a hablar con esta mujer, que ya tenemos el objeto que nos pedía. Para que se vaya a la mesa redonda, donde tenemos que ir también a entregar un par de cosas y a conocer un personaje, creo. Y a ver si podemos usar la runa esa que he cogido extraña, esa que dice que me suben las estadísticas, tío. A ver. Voy a sentar para recuperar el frasco de estos que he perdido antes. Una vez hecho esto que vamos a hacer ahora, ya podemos empezar a investigar la zona nueva. Y aquí hay que ir. Aquí. Lo que no sé es cómo ni desde dónde, tío. Supongo que habrá que coger por aquí, por la izquierda, ¿no? Y venir por aquí así. Aquí tenemos que ir ahora. Es lo primero que nos hace hacer es venir aquí. ¿Vale? Te pegaré aquí y nos vendremos para acá y haremos esta forma de aquí. Pero antes vamos a hacer todo esto que tenemos pendiente. ¿Qué es que si no? Anda. Y esta mujer se ha muerto, no me jodas. Sevilla Dorada. ¿Dónde está? Bueno, por cierto, gracias a esa semilla dorada tengo otro frasco estos. Puede ser. Dime que sí. A ver, a ver, a ver. Pero espera, que a lo mejor tenemos otro frasco, eh. A ver, añadir frasco, a ver. ¡Sí! Tenemos otro vial. ¿Tengo alguno más? No, ya está. ¿Y mejoras de esto? No, qué pena. Pero tengo otro vial, tío. Es decir, que tengo ahora... ¡Nueve, chaval! ¡Guau! ¡Nueve, tío! Vale, pues en teoría vamos a ir aquí a la mesa redonda, que es donde en teoría... Supuestamente esta tía se ha ido aquí. Supuestamente. Y esta tía lo que nos va a ofrecer es mejorar los espíritus, ¿vale? Para hacerlo más fuertes. Así que sería lo suyo mejorar a los espíritus. Sobre todo el tío se da la dos espadas, que está bastante bien. Se supone que está aquí. Ahora vamos a ver si está. Que no lo veo. ¿Y este señor? ¿Qué? Pues aquí no podía haber peleas. No peleo, ¿no? ¿Y este tío? ¿What? Pero si aquí se supone que no puede haber peleas. Me acabo de quedar loco. Pero si está en la zona segura. Aquí ha pasado algo. Se han cargado a alguien. Hueso agarrante. Un arma. Hueso agarrante. A ver. A ver. El arma. Echa un vistacillo. Ahí está el hueso agarrante ese. Aquí. ¿Es esto? Hostia. Escala encende. Arcano. No tengo. No he subido el arcano. Pero escala encende. Estreza. Esta arma de destreza es tocha. La pena es el arcano, tío. Podría subirme. ¿Cuánto pide el arcano? 16. Y tengo 8. Son 8 puntos de arcano. Mucho, mucha tela. Aquí ha pasado algo. Fijos ha muerto alguien. Mira, ahí está la tía. Ahí está la concesía. Y esta puerta es abierta. Esto estaba cerrado antes. Vale, espera, espera, espera. Vamos a buscar primero un vistacito rápido por toda la zona. Porque yo creo que ha muerto alguien aquí. Tú estás vivo. A ver. Vale, esto me dice lo mismo. Ya hablaremos. Tú que te cuentas. Vale, dice lo mismo, ¿no? Mostrar raíz mortuoria. Mostrar raíz mortuoria. Vale, vamos a dársela. Vale. A ver. Otra de las bestias. ¿Qué le digo bestia? Que alguien te sustituya a aceptar. Claro. ¿Me darás armadura? Una puerta secreta. Qué lindo bestia. Se ha dejado una marca roja en el mapa. Vale, vale. A ver, ¿algo más? Vale, pues nada. Vale. A ver, ¿dónde es, tío? ¿Dónde está la marca? ¿Aquí, no? ¿Es esto de aquí? Sí, aquí, mira. Pero este por... Esto... Esto me manda aquí, tío. Me manda a esta zona. A la de aquí arriba. Es una puerta secreta. Pero esto es el portal de ThirdPage. Es el portal. Eso ya lo hemos hecho, ¿ve? Ya lo hemos cruzado. Bueno, ahora iremos. A ver, primero vamos a seguir. Mira, yo sigo diciendo que... ¿Ahí hay algo? Allí. Este es el que se ha muerto. Este es el que estaba aquí. Recuerdo, estaba apoyado. Es el que me dio la postura. Este es el que se ha muerto. Oh, me ha dado su armadura. Hostia, esta armadura de la leche. Qué guapa. Armadura regia pero fanada. ¿Será mejor que la que tengo? Me ha dado su armadura, tío. A ver. Hombre, comparado con lo que tengo... Me baja un poco el tajo. 4,6. ¿Cuánto lo tengo? 4,8. 4,8. Me baja 4,6. La magia. 3,4. De 3,6. Fuego 4. No baja yo 2,8. 3,9. No baja mucho, ¿eh? Me sube el peso. Eso sí, de 3,6 a 4,6. Un kilo más. Por el peso de igual. Inmunidad 15. De 26. Y el resto de la armadura. A ver. ¿Dónde estaba? Como gran de dar, tío. Es esta, ¿no? Armadura regia por fanada. Fue de cañón. Armadura del cuerpo. Sí, ¿no? Tiene que ser esta. Me sube el físico y demás. Aunque me baja las defensas de... A fuego y todas esas cosas, tío. A robustez. A plomo. ¿Qué coño se la plomo, tío? ¿Me la pongo? ¿Qué? Es que me baja las defensas a fuego. Rayo y todas esas cosas, tío. Y la vitalidad también me la baja, ¿eh? Vitalidad de 18 que tengo en vitalidad me la baja a 4, tío. Es mucha, ¿eh? Esa es la armadura... Ah, me la voy a poner. Por lo menos puedo ver cómo me queda. Venga, va. Me hace hilo. A ver. Mira esto. ¡Qué guapa! La armadura es guapísima, tío. Mola un montón, ¿eh? Mira esto. ¡Guau! Es súper épica. Pero claro, me baja un montón las estadísticas, tío. No sé yo si es mejor. Es que... Fijaos... Es que me sube esto, tío. Me baja lo otro. Físico a 4,2. Me baja la vitalidad. Bueno, tengo la vitalidad bastante alta también, no sé. Es que... No sé si es mejor esta armadura o la otra. La del samurai, tío. No es mala armadura, ¿eh? O sea, mira el físico. 11 y pico, ¿eh? 11 con algo todo, tío. Y esto me baja a 8. O sea, estamos hablando de 3. Puntos casi 4, dependiendo, ¿eh? Más defensa me da, desde luego. Lo que pasa es que esta armadura es más más defensa contra el tema de rayos, fuego, inmunidad. La inmunidad para el tema del veneno, todo ese rollo, tío. A ver con esta, venga, me apetece, va. ¿Por qué no? Es que está guapa, tío. Me ha gustado. Y este tío, este es nuevo. Usted no ha estado aquí. ¿What? Es una tía. Herrera. ¿Qué? ¿Algo más? ¿Mi padre adoptivo? ¿El padre adoptivo? El líder de la mesa redonda. ¿Qué coño es el padre? Vale, es lo mismo. ¿Quién es el padre? Está en la tienda, pero... ¿Quién es el padre de esta tía, macho? No lo sé. Vale, hemos abierto aquí, vamos a hablar con este hombre. ¿Qué más tenemos que mirar por aquí? Ha cambiado todo esto, ha cambiado, ¿eh? Mira, otro personaje. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Cuánta gente hay aquí? Este me enseña de hechizo, supongo. Este me va a enseñar hechizos, chicos. Mira, aprende hechizos. Wow. He derrotado a Godric. A ver. Mira, me va a dar algo por haber matado al becho. Estoque de Roger más ocho. Wow. Directamente más ocho. Ojo, ¿eh? Ojo que me ha dado una pedazo de espada, ¿eh? Un estoque. Me da un estoque, acerca de D. ¿Qué es esto? Ah, así que has conocido a Dee. Dee es un viejo amigo. Nosotros nos encontramos viajando juntos por un tiempo. Fue encontrado, pero nuestros pasos de sins se han divergido. Nunca se han agotado. Aunque eso es casi una fecha de incómodo. ¿Qué es esto? ¿Algo más? Dee me dijo que descubrió la marca del cienpiés. La marca del cienpiés. Vale, eso es una misión que me han mandado. Tío, me ha dado un estoque... Que puede ser interesante, ¿eh? A ver. Me ha dado el estoque de no sé qué... Más ocho. Por cierto, tengo una chica tan a más uno aquí. Ah, topendo. ¿Dónde está el estoque ese que me acaba de dar? Esta, tío, esto que más ocho es. Aquí, mira esto, tío. Más ocho, ¿eh? Esto que directa de... Hostia, y escala en destreza, que es lo que tengo, además. Escalan destreza, que es lo que tengo, tío. 136, 85. ¿Y cuánto tiene mi espada? Vale, espada es que es más cinco, no es más ocho, obviamente. Comunación de hemorragia. ¿Tú tienes hemorragia también o solo...? Ah, tú tienes efectos pasivos. Lo que tienes es una habilidad mágica. Tiene pinta de que es un estocazo así para adelante o algo y reventará que no veas. Bueno, podemos probarlo en algún momento. Si vemos que se complica la cosa, podemos probar el estoque de este que está a más ocho. Quizás nos saque de algún lío. Bueno, vamos a conocer otro personaje que no sabía ni que estaba ahí. ¿Qué más traeos por aquí? A ver, ¿hay alguien más nuevo? Porque yo ya no me fío, tío. Aquí está esta mujer y ya está, ¿no? Por cierto, este cristal, aquí, si le dais, podéis cambiar vuestro aspecto físico cuando queráis, ¿vale? Esa puerta está cerrada también. El herrero me dirá algo por haber matado a este. Acerca de Rodericka. Vale. Refartar algo, pero no me deja poner falta. Hombra piedra de Forja 6, tío. Me cago la leche. De aquí, que se ha abierto algo de por aquí. No sé, voy a mirar. No. Y no hay nadie en aquí. Y esto lo abrimos, pero no sé si habrá. Ahora, aquí vamos a mirar. Que no me fío ya, tío. Como han aparecido varios personajes nuevos. Vale, pues nada, chicos. Esto está hoy. Vamos entonces a hablar con la tiesta. Con la cabellucita roja. Y vamos a intentar mejorarnos alguna de las invocaciones, creo yo. Sobre todo el tío de dos espadas, que está bastante tocha, ¿eh? Me queda hablar con esta mujer y me queda entrar en la habitación esta que se ha abierto. Oye, ¿no está él? Se ha quitado en medio el tío este. No está, el que iba vestido que parecía a este, el Sauron del Señor de los Anillos. Ya no está, se ha ido. A saber dónde está. A ver qué se cuenta este tío, venga. Contale lo que te dijo el herrero. Oh, venga. ¿Tú te dijo que me? I possesses una especie de gif. Tío, ya. I don't believe you. Pero si yo tengo este talento, me gustaría intentar honrarme a él, ¿no? ¿Quién coño es Hugh? El maestro Hugh. ¿Quién coño es Hugh? ¿Será este? ¿Tú no eres Hugh? ¿Quién es Hugh? ¿Quién es el maestro Hugh? ¿Será el hechicero ese que hemos visto antes? Sí, no, porque esta no va a ser lo que antes. Va, pues seguramente será el hechicero. No lo sé, porque... ¿Maestro Hugh? ¿Quién coño es Hugh? ¿Será este? Ah, pues no. Pues no sé quién es Hugh. Dice que está aquí, pero yo, bueno, no sé quién es, eh. ¿Será el herrero? Espérate. Que no sé cómo se va el herrero. Cenizas de guerra, acerca a Rodericka, sí. ¿Tutorizarás a Rodericka? Es lo que ella desea. Vale, pues de momento... No podemos hacer nada. Pues hablemos con esta tía a ver qué dice ahora. Quiero comer mejor los espíritus. Lo mismo es que el herrero no es Hugh, eh. Puede ser que el herrero no sea Hugh, chicos. Eso es lo más probable. Esta no es tampoco. Y luego, eh... Vale, una con otra vez, a ver si he cambiado algo. No, no dice nada. Cenizas de guerra, pero a ver esto me interesa. A ver. Si no es ninguno de esta gente, ¿Quién es el maestro Hugh? A lo mejor simplemente tengo que irme de aquí y volver y ya está, eh. Es bastante probable. Y ya sabe hacer las cosas. Bueno, ahora con... Lo que me queda, que es la puerta esta que se ha abierto. Esto de aquí, eh. A esto de qué va. Hay una vieja hierrola sentada. Y no hay nada más, tía. No. A ver. Estos son los dos dedos esos, ¿no? A ver. Enia. Ah, se mueve. Ah, se mueve. Esta es como la historia principal, ¿no? Un poco por encima. Vale. Estamos que está diciendo que somos los amos, por haber matado al tío este. Y tenemos que buscar más runas de esas grandes, ¿no? Que sí, que me tengo que convertir en el señor del circo. Eso ya lo sabíamos, pero... Vamos a mover los deditos. Jeje. Qué mala. La pide como si fuera su dios, o algo así. A ver. ¿Qué más te cuentas? Recuerdo de oro. Esto nos va a enseñar algo, ¿eh? Con lo de los... Ah, mira, ¿veis? Recibir el poder del recuerdo. Acerca de las grandes runas. A ver qué me dice, no tengo idea. Ah, sí. La gente se mueve. Quítales todo lo que tengas, madre mía. descendientes directos de la ruina marica y Godri era un pariente lejano era el más mierder el que he matado hice lo mismo en el menú poder de recuerdo puedes extraer poderes a partir de recuerdos cada recuerdo puede proporcionar un poder una vez extraído el poder el recuerdo se pierde como las almas de mi vida no hay abajo que interesante me da dragón injertado o hacha de Godric necesito 34 de fuerza que no tengo y esto que es dragón injertado esto es la cabeza de dragón para escopir estas son las armas que llevan los bosses pero solo tengo una solo podría conseguir una necesitaría otra ah esto es lo que se duplica en las tortugas vale 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 o sea puede haber una de las tortugas de estas duplicar esta alma digamos y así puedo conseguir las dos armas verdad creo que si creo que si chicos creo que si tiene pinta vale vámonos de aquí un momentillo y vamos a volver vamos a ir un momentito aquí hemos hecho yo que se aquí mismo un momentillo voy a volver aquí un momento porque a ver si la tía está prendida ahora si voy y vuelvo no a ver si ha aprendido ya a usar el tema de mejorarme los espíritus y me los mejoras porque me interesaría mejorar de la espada porque está bastante roto por las peleas de voces es un buen espíritu tío mira se ha ido este hombre sin doncella por rumbo a a liurnia entonces busca la iglesia de la rosa al oeste vale me ha dado bravo se puede porque como me mata el tío este vale pues vamos a volver un momentito a ver si esta tía aprendió a hacerlo a usar a mejorarme los espíritus tío es que lo necesito para matar voces es toda verdad pero bueno hemos hecho ya ahora sí que sí toda la primera zona 100% porque hemos sacado el castillo principal del malo y tal así que ya podemos ir a la siguiente zona no está vale si no está aquí es porque se habrá ido al sitio donde supongo que nos enseñaron las cosas ahí no va a estar seguro si está supuestamente al lado del reloj esta puerta se ha abierto esta puerta se ha abierto la tía estaba aquí y esta puerta se ha abierto ah mira aquí está el no os he dicho antes se ha ido el que parecía el malo el señor de los anillos ¿no? Sauron está aquí a ver qué dice pero déjalo bien pero déjame ser redonda bien Gideon Offred por todas las esquinas de los herederos de las Grandes Runas de cinco de ellos incluido el que ya has derrotado el general de los tormentos y ese ya general Radan frente a Melanes y su protección en las tierras salvajes de Kaelid vale esa es la roja la zona roja Rhaikard señor de la mansión del volcán del monte Helmir no tengo ni idea Morgo de los Rejegos Monarca Velade de Leyndel y Renala Reina de la Luz ah ah vale esta es donde está esta es la que está en la zona central de la zona nueva vale mira aquí me dice donde está cada uno de ellos este ya lo hemos matado vale no mentira mata a Godric perdón mata a Godric Ainshack a ver ya ha sido sacrificada joder se ha encargado esto tía Godric ya lo hemos matado a ver que dice de Radan vale básicamente me dice donde están los bichos que hay que matar no bueno más o menos vamos a matar este el siguiente dice que es Radan Radan es el de la zona roja vale de momento no voy a preguntarle por ninguno más porque para qué ¿dónde está la tía de rojo tío? se habrá ido al de la herrero supongo tiene que estar por cojones que si no a ver si ahora me lo han perdido ya o sea ha muerto o algo y me he quedado sin poder mejorarme los espíritus capaz este juego es muy de eso a ver tiene que estar aquí aquí está el herrero la ha matado ¿se ha cargado la tía o qué? ¿qué es lo que ha hecho? se ha cargado la tía no me digas que se ha cargado la tía ¿qué ha hecho tío? acerca de la oración que has hecho tío acerca de Roderica es que es la tía que estoy buscando ¿y dónde coño está marica? estoy buscando marica para que me mejoren los espíritus está aquí abajo ¿dónde está la tía esta? ¿dónde está marica tío? se supone que me mejora los espíritus pero ¿dónde está? aquí dentro no creo que esté porque necesitan las llaves y no creo que se haya metido aquí por toda la cara tiene que estar por ahí arriba en algún lado pero ¿dónde está? vaya la gaza mal ahí por cierto vamos a ver ¿dónde está marica tío? ¡ah! está aquí joder miren la que no la veía se ha quitado la capelucita roja venga mejor a mi espíritu santa en formación dice está en formación dice al final espíritus chicos esto es lo que queríamos en el menú final espíritus puedes gastar la runa así con va con valarias sepulcrales que es un objeto supongo para fortalecer la de espíritu a los que invoque a partir de cenizas para fortalecer dicho espíritu necesitarás con valarias espectrales ya es decir que puedo chetar por ejemplo puedo chetar a este que está rotísimo este señor coste 100 vale vamos a chetar con valias espectral 1 venga vale y a chetarlo otra vez y a chetarlo otra vez porque puedo y ya está no tengo más 4 este tío este tío está rotísimo tío pasando vale por lo visto deberíamos de ir a este lado según nos ha dicho aquí nuestro amigo en la lista pero este esta zona es jodida yo creo que no estoy preparado para esta zona yo creo que esta zona es más fácil que la otra no sé que no lo sé voy a decir no tengo ni idea nos metemos en esta zona es que esta zona el malo está aquí en este castillo no sé y de peleas aquí en este trozo de aquí que veis aquí aquí es la pelea contra el bosco quejandísimo como esto lo metemos aquí yo creo que nos van a partir la cara lo que quiero mirar es esto que nos han dado a ver vamos a ir aquí un momentito a esto que nos ha dicho el tío este es que meterme en la zona roja no sé yo es que no sé si es peor mejor tío a ver tenemos que ir al portal portal que está ahí atrás que no sé por qué coño he intentado saltar por ahí cuando te va a robar por aquí pero bueno aquí hay un portal que es donde me ha marcado el tío este que venga es un portal que ya sabíamos y que me va a tepear precisamente me marca aquí tío te decía que era una pared secreta o es que puedo elegir a dónde ir ahora a lo mejor desde aquí a algún sitio vamos a probar venga a ver sí espero que si se corta el directo es porque se ha petado el juego porque por lo visto cuando hacéis cosas así de teletransporte se puede petar no sé vamos allá si se corta lo siento es cosa del juego y el PC no es cosa mía se supone que van a sacar en la siguiente update un arreglo de un fallo que daba precisamente con el procesador para que lo pase vale me deja aquí que ah vale es este que está aquí dentro este es el maestro bestia amigo vale 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 vamos a hablar con este señor ahora yo sí que sí hola maestro bestia que tal así me da la armadura al tío este entregar raíz mortuoria alternación alternativa dice hablar vamos a hablar primero ahora me mata ahora no vamos a pegarle la raíz que esto es lo que nos ha mandado el otro a ver que nos dice supongo que ahora nos dirá algo una elegir la cantidad una o dos no sé cuántas le tengo que dar voy a dar una de momento por si acaso sí habla habla traeme más muerte mis ojos y mis garras sello marca de garra y ojo de bestia objeto llave este voy a darle la que falta venga a ver que me da ahora quiere más pues ya no tengo más tío vale tío lanzamiento de bestia wow es un hechizo o algo no lo sé no tengo para darte más en cuanto podamos se lo daremos vamos a ver una para ese quereta porque huele de lejos parecía parecía hay que traerle más las más de estas y me ha dado un ojo de no sé qué ¿no? ¿y qué más? y unas garras me ha dado también el ojo era objeto llave ¿para qué sirve el ojo ese que me ha dado tío? esto de aquí ¿para qué es? tiembla cuando se encuentra cerca de la raíz mortuoria ¡ah! para encontrar la raíz mortuoria ¿y el arma qué? unas garras ¿no? decía garras de no sé qué esto es lo que me ha dado ¿no? garras punzantes supongo o era un talismán no 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 era un arma ¿verdad? sí parece que sí entonces las garras esas supongo que sí que serían serán estas garras las que me ha dado ¿no? supongo ¿eh? en destreza no está mal pero bueno de momento ya sabemos para qué era esto y ahora lo que pasa es que este tío se supone que el tío este de la armadura me dijo que fuera hablar con este tío lo mismo ha ido vamos a mirarlo un momentillo ahora me te pego otra vez ahí está sentado a ver qué dice ahora que ya habla con su colega sí somos camaradas estudiar encantamientos mira tú qué bien encantamientos de momento de mano vale acerca de Roger que es el mago ¿no? que está ahí atrás y acerca de D ok vale pues tenemos magias para poder comprar que no las puedo usar porque no tengo fe así que nos da un poco igual ahora mismo y vamos a hablar ahora con el tío del balcón que está aquí enfrente a ver qué se cuenta ahora qué habla con este ah, no dice nada ¿no? vale, ok pues hemos aprendido bueno, ahora este tío nos da hechizos me pregunto si más adelante conseguiremos su armadura de alguna manera a lo mejor si le damos más mierdas de esas de muerte al bicho este nos la vende o nos la da o algo vale chicos pues entonces cambio de planes porque según el tío este el segundo bicho que hay que matar en la lista al menos que tenía él era el de esta zona el boss de esta zona pero yo creo que esta zona es muy complicada para mí todavía yo creo que lo mejor sería ir aquí arriba primero pero no lo sé vamos a ir aquí venga va vamos a empezar por aquí voy a pegar aquí que es la zona más cercana donde empieza esta zona y vamos a ver que hay en esta zona a empezar a ver a ver dame un segundillo que estoy mirando en el minimapa aquí a ver estamos en la cueva esta cueva está hecha vale que es la que estoy viendo ahí se llama túnel de gael que después vamos a salir ahora por aquí saldremos por aquí esto está hecho vale pues aquí en medio por lo visto hay una vale que hay unas ruinas y una casa aquí por aquí en esta zona son los primeros que voy a hacer vamos a buscar esa ruina y esa casa vale creo que por aquí va a ser más cómodo porque existe dentro de una cueva y te voy a salir y tal y ahí estoy fuera creo vale unas ruinas o sea una casa y unas ruinas o algo así aquí no había un par de tíos fuera creo que sí creo que aquí había un par de tíos aquí en la puerta que ya no están por los mate vale bien genial ya no recuerdo este pajarito y hemos dicho que tenemos que ir pues por aquí más o menos el 2 2 para allá uy ¿y esto? me ha dado útil pues tenemos que ir por aquí arriba me voy a meter en esta zona que en teoría no debería de meterme pero bueno va a estar la casa escuchando musiquita como de pelea vamos a desbloquear el TP primero esto primero y no sé yo me he metido en una zona de esta roja que no sé yo si estoy preparado para esta zona yo creo que no pero bueno me aguantan tres hostias o sea que yo no sé si voy a estar preparado para esta zona aquí sobran las espadas mejoradas tío y ese bicho que hay ahí arriba ay dios huele a vos bueno los mato de una hostia lo cual mola no se levantan luego es importante saber esas cosas chicos por si acaso podemos encontrar la casa esta y ahora que hay un pozo no podemos estar vacío hay algo dentro pero no me preocupa el cuervo ese gigante que hay allí no sé si lo veis pero madre mía tiene pinta ser jodido está podrido todo infestado de protefacción roja la misma tierra sobre la que reposa Calid y Seilia ciudad de la hechicería se acerca al final para todos nosotros estupendo mariposa naciente allí hay otro cuervo o sea que no es un pozo es un bicho normal del mapa son enemigos normales porque hay dos o tres de esos ¿y qué haces tú aquí de espaldas? pues nada pues te mato algún tonto más por aquí hay un objeto pero hay un bicho de estos me han caído por la espalda ¿verdad? me ha imaginado no ah que te cogen y te muerden ah y te meten putrefacción de esas que bien esto es lo que yo quería vale hay que tener cuidado con toda esta gente los enemigos de esta zona son jodidos para una runa de verdad para eso venía aquí los enemigos de esta zona son jodidos chicos bastante no sé yo si estoy preparado para estas peleas espero que sí pero vale y la cueva otra que estoy buscando estar ahí abajo no parece a ver se supone que aquí estaba esto y unas ruinas que las ruinas obviamente son esas que están ahí delante y obviamente algo habrá ahí no hay ninguna escalera si hay una escalera ahí veis hay en medio hay una escalera de esas que bajan pero me preocupa el cuervo ese tío es que no sé yo si voy a poder matar mira este por la espalda me quería coger el desgraciado ¿lo veis? casi te sale casi pues quiero bajar ahí pero no quiero matarme así que vamos a ir por este lado a ver si me mata el cuervo tengo una hoguera aquí vale me gusta la idea de bajar ahí abajo porque hay que bajar sí que está ando muerto esto escucho la bolita de esas está ahí en medio en medio de una especie de bichos negros raros son muchos son 3 o 4 vamos vamos ahora vamos a hacer primero lo de aquí abajo luego hacemos lo de ahí arriba con precaución siempre con precaución a ver tenemos que ir a estas ruinas eso es lo primero hay una hoguera allí vamos a tocar primero esta hoguera antes de meternos en las ruinas a ver me preocupan los cuervos esos grandes que hay por aquí por toda esta zona tío me da un mal rollo que flipas ruina de Kaelemba aquí es donde tenemos que venir pero joder allí hay algo raro habrá que ir a mirar a ver me gustaría intentar matar a los bichos de por aquí a ver si puedo con ellos o no es que no sé si estoy fuerte para ellos cuidado con los cuervos que están por arriba en los árboles estos a ver si podemos controlar el chicos me da juego mola el bicho me gusta como está de hecho ha quitado bastante vida sin problemas sin problemas para esta gente al perrito este vamos bien ahora el que quiero saber es el cuervo no hay nada aquí yo paso mataste dicho va estas son otras ruinas yo creo las ruinas que están más para acá se tome para allá que donde están los cuervos arriba para esta lo veis ese cuervo gigante que hay arriba me preocupo un montón y hay otro hay otro a ver intentamos matarlos a ver si podemos contra ellos también me ha visto no? venga que venga me voy a acercar allí que está el otro casi te sale esta gente aguanta más que los perros esos no sé hijo de puta me ha quitado media vida te voy a acostumbrar a este tres picotazos va murió me ha quitado media vida media vida vale no es fácil esta zona habrá que ir con mucho cuidado está el otro allí arriba estas son las ruinas que quería desbloquear vale la escalera la hemos visto por aquí no hay una escalera por bajar por aquí en algún lado lo que pasa es que si me acerco me va a ver aquel fijo ahí está la escalera esa para bajar tío allí en medio dónde está aquel no cómo no bueno ya me vio ok pues hay que matarlo dos tres uff madre mía si me coge así lo mismo me revienta eh como cojo con el bocado ese esta zona ya no es tan no es tan guay eh esta zona ya es bastante jodida y eso que voy a un nivelazo pero aquí nos aguantan bastante tío es esto unas cuatro no necesito seis no cuatro hostias y esta es la escalera que os decía que vamos a bajar que necesita una llave de estas vale pues tengo no problema se da hombre si podemos evitar venir a matar a esta gente más veces mejor que mejor hay un objeto allí no si ahora un segundo que acabo de ver si hay un objeto allí a ver que me da este señor que está aquí medio muerto va runa wow super útil puta mierda a ver chicos cuidado aquí cuidado aquí ya sabéis cofre directamente wow vale si sale niebla que sepáis que se puede joder el buca de esto vale nada espada de santa trina de santa trina espada de santa trina ¿dónde está eso? ¿dónde está tío? aquí inteligencia y destreza esta arma la puedo usar porque sube lo mismo que estoy subiendo lo malo es que la fuerza que necesitamos tiene una den fuerza pero también escala en destre porque es una espada interesante podría usarla si quiero tal como voy estadísticamente hablando digamos lo que estoy subiendo y tal precisamente son esas cosas así que en teoría esa espada podría usarlas sin problemas hemos hecho esta zona vale hemos hecho esta primera zonilla de aquí me acaba de ver un bicho ¿no? míralo que cabrón ¿lo matamos o qué? es que si no me va a seguir sea falso interés ¿no? ¿no? ¿no es el tercero? bueno ¿no? como las hostias pájaro mierda vale pues hemos visto los gorriones estos los 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 cuervos estos son jodidos ¿eh? no es que sean súper difíciles pero son jodidos ahora vamos a ir a las otras ruinas que son esas que están allí enfrente que también tenemos que ir a esta gente están ahí haciendo el paseillo estas son las otras ruinas no sé qué es eso pero huele a pelea chunga a bicho chungo o algo de eso es un enemigo es un enemigo tío uy dios es un enemigo esto parece un carro combate tío hostia puta que esto es un es un carro de combate tío vete tú a saber lo que hace eso vete tú a saber la que nos hubiese liado eso a lo mismo hay otro ahí enfrente hay otro chico ¿lo veis? está de espaldas también habría que matarlo por la espalda pero que ya a ver en esta ruina supongo que habrá otra escalera de esas que bajan por algún lado y ese ruido son esqueletos que explotan si te ven y son infinitos hostia vale si los matan no explotan vamos a verlo son infinitos o qué vale voy a coger un objeto de estos vamos a matar a este antes que porque me preocupo más esto que el bicho ese la verdad que tiene pinta de ser chungo de cojones matar un carrito de estos tío mira esto mira todo lo que tiene mira esto disparará fuego yo que se lo que hará eso broma el rollo no siguiente vale en estas ruinas tiene que haber una escalera así o sí no parece que estén aquí se ha bugueado esto hay un asquereto eso ha bugueado ahí otro carro de esos allí pues por aquí no está la escalera va a estar allí seguramente voy a mirar aquí también esta casita no va a estar allí chicos en el peor sitio posible ahí enfrente pero es que el carro ese está mirando para nosotros así que cogerlo por la espalda por este lado de aquí atrás que ahora me vean vienen para acá vamos a ver flota flota hola ya gracias tiene que haber una escalera de esas por aquí en algún lado seguramente está ahí arriba es el único sitio que me queda ya por mirar el problema es que aquí hay un carro de esos y me da un mal rollo meterme con él no me dejas pasar por aquí en serio me preocupa este señor que no me vea que no me vea que no me vea que no me vea vale guay uff zona jodida ostia mira los cuervos allí madre mía no es fácil esta zona aquí está la escalera mira ahí se ve que va a estar por aquí no es fácil este sitio chicos se ve jodidísimo a ver lo que hay aquí ostia un boss madre mía en serio joda como voy de frascos vamos bien esa es la derecha no me acaba me la juego con el boss anda que bien ya va este ya ostia 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 da el compañero vale uno menos vale ya joder menos mal que he subido este tío el nivel menos mal uff maldito maldita pelea jodidilla jodidilla pero vamos pasada uy y ese cofre porque está normalmente está recto y ahora está en una esquina en fin un pelo sería un poco hijo del mal ponernos un cofre escudo de rostro que guapo el escudo con la cara de la cabeza de un tío está guapo está guapo vale pero nos hemos hecho esta zona acabo de matar esos dos voces jodidísimos la verdad junto menos mal que subir el nivel al otro menos mal a ver que más tenemos que hacer a ver que vieron más hemos hecho estas ruinas hemos hecho esta casa hemos hecho esta cueva hemos hecho las ruinas dos lados que están aquí que es esto un carro y el árbol habría que ir a este árbol y al carro que hay un carro que hay por aquí arriba en medio vamos al carro y luego vamos al árbol vale vamos a hacer eso chicos vamos al carro que se se vuelve a estar aquí en medio me voy a tepear porque así recupero los frascos estos y tal y así vamos bien joder que chungo tío el boss este no es que fuera súper complicado pero claro dos a la vez y claro vale esta zona pinta pero es que el carro está ahí ese es el carro al que tengo que ir me verá este tío si me acerco así te huelen ¿no? ¿o no? no, no te huelen esta gente se le puede coger por la espalda la pregunta en mi llama yo creo que no 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 ¿dónde vas tío? te me has dejado sin estamina desgraciado ahora muere vale no menos venga vale nosotros venimos a este carro porque queremos el tema del cofre que hay en el carro el problema es que hay un cuervo que nos puede ver hay la bolita esa es verdad que también está por ahí en medio venga venga donde vemos tú y yo venga o más que el sangrado hace de las suyas la bolita está allí pero claro no quiero que me coño quiero dar es por joder quiero matar la bolita esa pero no venga ningún bicho de estos ¿sabes? que frase le da la vuelta y le da perdona casi te sale casi preocupante si aquí hay un cuervo ahora me me la lía vale hay que buscar esa bolita que matarla antes de que se vaya corre 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 perfecto que me das giro o llama vale y queremos ahora conseguir el cofre que hay aquí es uno del cuervo ese que hay aquí espadón ok yo imagino que este tío estará intentando o sea habrá un no hay ningún bicho por ahí arriba estará protegiendo algo no hay ningún objeto por aquí si hay un cofre chicos vale perfecto perfecto lo hemos reventado chaval que bien que es esto son flechas y esto alco rúnico pues ya tengo dos o tres arcozas para chicas hemos hecho el objetivo que era este el siguiente objetivo es ir al árbol en el árbol va a haber un boss seguro así que vamos a matar a este no voy a ser que si nos tengamos por aquí lo que sea nos vea el boss y nos da lía vale vamos al árbol siempre hay un boss eh lo has visto eh quieres darle por favor gracias cuidado con esta lleva lanzas las lanzas te daría vale vamos al árbol si allí es un tío de esos que está sentado que tendrá algún objeto madre mía mira eso mira eso es el castillo que es esto eso es un castillo super épico como entramos allí hostia un arquero con un arco encantado y flechas encantadas gigante tío no me jodas 4 yo creo que una 6 tío una 4 joder pues a ver como entramos porque me da a mí que el jarrón ese no nos va a dejar entrar y ahí abajo es donde se supone que está el boss y por donde entramos ahí abajo tío a ver yo quería ir al árbol pero el árbol está un poco inaccesible por ahí enfrente ¿no? vamos para allá vamos al árbol que es el objetivo ¿no? este árbol es el objetivo ¿verdad? vamos al árbol primero esto nos va a marcar una esto nos va a marcar una cueva o algo o algo vale ahí abajo no solo donde está el árbol hay unas catacumbas también o la estatua esa marca siempre catacumbas y como bajo sin partirme las piernas por aquí atrás cuidado que no quiero enfrentarme a ningún un bicho un bicho extraño es un tío normal corrientes por aquí por aquí podemos bajar si salto aquí la madera está correcto perfecto vamos por aquí cuida con los enemigos esta zona está plagada esta gente con lanzas por lo que veo árbol pequeño ese es el boss ¿veis? os lo he dicho siempre hay un boss en los árboles estos tío a ver me volvió la uff me la lía curate vale oh 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 ¿qué es eso? ¿qué es eso? fuck 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 hostia puta no esperaba ese ataque me ha dejado completamente el ojo y me das venga ya no me lo creo es falso has pegado un pisoto a la derecha tío eh 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 que me estás contando me has seguido con Montero me estás contando que falso eres tío me ha matado super falso me ha matado super falso me ha tirado al suelo no me ha dejado levantarme y cuando me he ido para el lado me ha dado con el lado al que iba ¿sabes? cuando estaba atacando para el otro me estás contando tío ¿que se te ha visto girar el brazo ¿ponde estaba yo? será falso te vas a cagar ahora listo te presento a mi colega esa lleva ya la primera hostia con las almas primero mira las leches que mete este joder siempre que me hace el cabrón es cuando me estoy curando frente a él además oye cúmate por dios ha caído ha caído ha caído ha caído ha caído que mania tiene con darte desde cuenca con el salto de ese tío voy a matar y lo sabes muere cansino pesado este era el bosque os decía digo siempre hay un bosque delante de un árbol de estos digo ¿dónde estará el bosque? estaba aquí esperando el cabrón la grima de cristal verde hondida y la grima del roble de ignio es que el material que vienes a buscar aquí los árboles precisamente es lo que acabas de darme a ver hay algo más por aquí estas son las catacumbas que me ha marcado el otro hay que entrar ahí un segundito voy a ver antes si hay algo por aquí alrededor aparte de las catacumbas hay que entrar allí lo que no se es como porque ese tío está está delante de la puerta a lo mejor es otro coliseo para un DLC que puede ser porque ya hemos visto un edificio como ese que era un coliseo y no podíamos entrar así que seguramente se le pasa la vuelta no sé no hay nada por aquí que coge ningún objetillo por aquí escondido miralo si es que lo estaba viendo de ver ahora es el momento en el que me caigo muero y pierdo todas las almas un tarro gritado en serio me he jugado por un tarro gritado tío esto no se rompe no vale pues tenemos que entrar entonces en las catacumbas estas que hay aquí chicos vamos allá madre mía con el boss a ver está por aquí de entrada no está aquí a ver catacumbas a ver voy a centrar por recuperar la magia y los tres frascos o cuatro que me quedaba sin años eh puedo subir un nivel cuánto era a 200.000 tengo 100 y pico eso no vale pues nada estoy a la mitad para subir un nivel eh a ver catacumbas eh ahí está estaba esperando alguna sorpresita de estas un ascensor ¿por qué hay un ascensor aquí? ¿y esta palanca para un ascensor ya? ¿por qué hay un ascensor aquí? creo que debajo del ascensor se puede si debajo del ascensor hay cosas se puede ir debajo del ascensor se puede ir bueno ya sabéis que aquí hay que buscar una palanca para abrir la puerta del boss y matar al boss como tal ¿hay esqueletos? no uy que mal rollo hostia que mal rollo vale esto me envenena me pondré algún tipo de veneno hay un bicho rojo que viene para gana no se que hace vale los bichos rojos eso es lo que es lo que temía a mí me muero déjame déjame la laborte que te apagas ahí gracias madre mía son muchos ¿me das? en serio uno muerto ¿cuántos quedan tío? vale ¿cuántos quedan tío? vale mía son muchos tío piedra de forja dos dos anda ya quiero a las seis vale cuidado que puede haber más sorpresitas de estos para que hagan pegados en el techo no pero hay una sorpresita hay dos bichos hay súper graciosos para en cuanto me meta ahí me ataquen y me envenene ¿no? qué graciosos sois tío no os va a salir bien os digo de ya que no os va a salir bien baja aquí ah que no bajas no baja eh no baja que si no baja no puedo matarlo tío vale antes de bajar hay que matar a esta gente chicos vamos a rodear porque si no vamos ¿y cómo vamos allí? ¿por aquí abajo? no parece que sea por aquí abajo tengo que hacerle por cierto un arco mejor que el que tengo eh porque o subirme lo valgo porque el arco que llevo vaya mierda el arco tío no hago nada con el arco si ya sé que hay un bicho aquí pero me preocupa lo otro que va a salirme por algún lado espéralo ahí viene ¿veis? porque esto yo es que me lo conozco ya este juego vamos es que me lo conozco tío es que estos bichitos son un coñazo por cierto seguro que hay otro por ahí seguro vale esta es la palanca que estábamos buscando para abrir la puerta del boss el problema es que hay que encontrar la puerta del boss ¿no hay nadie más o qué? ¿seguro? ahí arriba mira está escondido el tío cuidado eh cuidado que estoy escondido a ver a ver vale murió ok cuidado que puede haber otro que atrás no para él vale venga va vamos chicos se ha abierto la puerta a ver por aquí podemos bajar ¿ves? hay camino de abajo aunque me preocupa más lo que haya aquí la juego eh mariposa hacen y eso es lo que había aquí ya está tío ya está bueno pues te mierda de ojito ok y no podemos subir eh no hay cabrera por aquí pues no sé cómo subir ahí arriba sinceramente supongo que podrás a lo mejor por el ascensor este a algún sitio por ahí arriba o algo no parece bueno sea como fuere por ahí abajo no podemos seguir así que tenemos que ir por aquí me gusta ¿no? y hay bichos eh que lo hemos visto quédeme lo bien por favor tío el juego te vas esperando que bajara eh desgraciado madre mía otra zona de veneno de esta chunga que joder y más bichos de esos no ¿por qué? la puedo esquivar eh pero me la juego el momento que haya esto algún objetivo que coger pues voy a caer uno encima en cualquier momento ahí está el boss mira el boss bueno si me matan me dejan aquí al menos vamos a por el boss venga que hacemos esto y acabamos hoy ¿vale? que llevo ya casi tres horas de directo con la tontería me imagino que el boss estará en el suelo lleno de mierda de esta ¿verdad? ¿cómo voy de estos? nueve vale vamos bien vamos full de todo eh no dos de estos otra vez no tío que soy un coñazo uno vale pero dos y uno hechicero ay dios mío no te quito vale oye es injusto que me estés dando por toda la cara vale vale por lo menos queda otro ah que colazo malo hijo de puta oye oye muérete ya ¿no? gracias madre mía que asco de bichos como se nota que ha chetado este que bueno es que este tío manda cenizas lunáticas de Calabama prefiero este creo yo que es mejor vale pues hemos acabado esta dungeon chicos vamos estas catacumbas chungas chungas bastante mal de lo que esperaba la verdad vale pues el siguiente objetivo sería el castigo ese grande que está enfrente pues bueno no tepearnos aquí esta es la cueva chunga nuestra esta es la cueva que nos hicimos que era una trampa recordáis que nos tepearon ahí y se dio a parda por los bichos que había así que esta es la cosa jodida vale habría que ir aquí lo que pasa es que creo que no podemos entrar tengo que mirar si podemos entrar vale me voy a poner aquí y la vamos a dejar ahí chicos voy a tres horas de directo ya y cansado me doy la garganta a ti no quiero joderme así que vamos a dejar aquí vale y mañana pues seguiremos dándole caña mañana pasado vale en cuanto pueda seguiremos dándole caña esta segunda zona que estamos haciendo porque esta entera está hecha ya ya sabéis completa 100% y el castillo del bosque final he hecho entero y todo ese rollo y ahora estamos metiendo a este lado aquí de la derecha y una vez que acabemos toda esta zona pues empezaremos a subir por aquí que remedio se supone que está en la segunda zona porque según el tío el viejo que nos hablaba de los voces el segundo el primero es el de aquí y el segundo de la lista es este así que si ese es el orden real entre comillas pues el segundo es este por tanto y el tercero pues estará por aquí aquí hay uno aquí justo donde está la marca ahí arriba aquí hay una tía aquí está la hechicera de no sé qué de la luna y los otros no tengo ni para joder esos son los únicos que me conozco los tres esos así que hay que hacer esto pero aquí no creo que pueda entrar ahí en lo del jarrón creo que necesito algo para poder entrar a lo mejor algún personaje que me dé algún acertijo o algo no sé los miraré los miraré fuera de cámara y ya mañana pues es cuando vayamos a hacerlo pues para saber qué hay que hacer para entrar ahí dicho esto pues nada más chicos vamos a dejar aquí y mañana pues seguiremos dándole caña si puedo si no hemos pasado vale como si ya digo muchas gracias a todos si os está gustando si os estáis viendo en youtube pon un buen like que me ayuda a saber que os mueve por tanto subo con más ganas y nada más hasta el chico nos despide este capítulo 9 si no recuerdo mal de Elden Ring como siempre me gusta por like o compartir y suscribiros o follow aquí en twitch y como siempre sabéis que si no os da tiempo en el directo en twitch pues siempre lo resumo a youtube dicho esto pues nos vemos en el próximo directo adiós chicos